Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh man, that fucking freak up on stage. Las noches de la Argentina están cambiando. A siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ira. Esto es Noche Paranormal. Héctor, Mona, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, mi historia es breve. De un mito o un fantasma no tan popular dentro de Capital Federal. Sobre lo que hoy es el ecoparque, que era el antiguo zoológico porteño, tenemos la laguna que da hacia Las Heras, o Plaza Italia, si se quiere, que apenas uno entra por esa entrada, porque tenés la otra que está sobre Libertador. En la isla de los monos hay unas ruinas que fueron donadas en su momento a Sarmiento por la Embajada de Italia. Son unas ruinas directamente desde Roma. y están consagradas a la diosa Écate, que es una diosa lunar capaz de manejar el bien y el mal. Por eso tiene tres caras, donde maneja el bien, el mar y el equilibrio entre esos dos. Y, bueno, los cuentan los conductores de Mateo, los carros que están ahí, los carros que todavía resisten sobre Avenida Las Heras, que ya cuando el parque cierra y esas ruinas están solo iluminadas por la luna, más de una vez han visto la silueta de una mujer elevando los brazos justamente hacia la luna. Como el perro es un animal que está consagrado a ella, muchos dicen que la gente que es de la zona, que sale a pasear los perros, cuando llegan a esa esquina, los perros empiezan a aullar, a tener cierto descontrol, justamente sobre esa esquina que uno puede, desde afuera, desde la vereda, ver la isla ésta que tiene las ruinas del templo. Esa es mi pequeña historia para hoy. Gracias. 11-27-84-10-73 Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Claudio, soy de la NUS y trabajo en seguridad. Bueno, yo quería contar lo que a mí me pasó también acá en Capital, en la calle Los Patos, al frente del Hospital Muniz. Yo estaba cuidando un predio que, un predio grande, que era de un galpón de una marca de ropa deportiva muy conocida acá en la Argentina y en el mundo. Y cuando yo entré a trabajar ahí, me pareció algo como medio raro el lugar donde estaba trabajando. Y me tocó hasta la noche una vuelta y veía del lado del Hospital Muniz cómo cruzaban las sombras hacia un árbol donde estábamos nosotros, ahí en el predio. Y por el monitor mirábamos cómo la sombra cruzaba corriendo, iba y venía. O sea, donde estábamos nosotros había un árbol y se llegaba hasta el árbol, se elevaba y después bajaban de vuelta y cruzaban corriendo, todo para el lado del paredón del Hospital Muniz, que da sobre la calle Los Patos, que hay por la calle Bledes Árfiel, hay como, no sé si es una cárcel del mismo hospital, que es de la gente que está infectada de HIV. Y bueno, empezaba ahí todas las noches, pasaban y venían, iban y venían las sombras todas las noches. Y después sonaba el fichero con el que marcaba con el dedo, sonaba como que decía, intente nuevamente, que no reconocía la huella. Hasta que una vuelta voy, quiero desenchufarlo al fichero y me agarró corriente. Lo dejé, después con mi compañero lo desenchufamos y al otro día me lo enchufó de vuelta y seguía diciendo, intente nuevamente, que no era reconocida la huella del dedo. Y así que bueno, esa fue mi experiencia ahí en la calle Los Patos, acá en Capital. Y después también estuve en una estación de servicio, en Long Jam, que también en la parte de la oficina se escuchaba cómo se corrían las sillas para todos lados. Uno estaba en la cocinita y se escuchaban las sillas, que iban y venían por todos lados. Y después cuando llegaba la mujer que trabajaba ahí en la oficina, teníamos que subir con ella porque tenía miedo de subir sola. Y bueno, esa fue mi experiencia que a mí me pasó trabajando acá en seguridad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, les quería contar la historia que viví a raíz de la búsqueda de mi papá. Yo dejé de ver a mi papá a los cinco años y cuando tenía más o menos cerca de 40 decidí buscarlo sin suerte. No lo encontraba por ninguna parte, preguntando a parientes, etc. Un día llego a mi casa, eso fue en el año 2006, yo todavía no tenía celular y en el contestador automático del teléfono de línea había un mensaje de un banco que reclamaba por deudas de mi mamá y de mi papá. Aclaro que mi mamá había fallecido y ellos dos estaban nacidas, desde que yo era muy chiquitita ya estaban separados. Entonces, vuelvo a llamar a este lugar, a este banco, me doy a conocer, digo que soy la hija y doy los nombres de ellos y mi nombre y les comento que mi mamá estaba fallecida y que en el caso de mi papá yo también lo estaba buscando. Entonces, ellos me dicen que bueno, lo de mi mamá lo podíamos solucionar enviando la partida de defunción de ella para dar de baja la deuda y en el caso de mi papá me dicen, pero nosotros sí tenemos, sabemos dónde está. Tu papá trabaja en una agencia de seguridad en la cual a nosotros no nos dan información por tratarse del banco, pero si vos llamás y no me prometés, me dice la persona con la que estaba hablando, que me pones en contacto con él, yo te doy el número. Bueno, acepté y antes de cortar le pregunto, ¿vos cómo te llamás? Era una voz de un hombre joven, ¿no? Matías me dice. Bueno, entonces quedamos que ese era un viernes a última hora que yo el día lunes me volví a comunicar con él para ver si tenía novedades de mi papá y para enviar la partida de defunción de mi mamá y que le dirán de baja la deuda. Cuestión, llamo y efectivamente mi papá trabajaba ahí. Con mi papá me reencontré dos semanas después, pero esta no sería la parte paranormal. La parte paranormal es que el día lunes, esto era un viernes, voy, me dirijo a mandar un fax con la partida de defunción de mi mamá al número que me había dado este chico Matías y la empleada del locutorio al que fui, que era a pocas cuadras de mi casa, no le daba, no conseguía señal de fax. Entonces le pido permiso y entro a una cabina para poder comunicarme telefónicamente y avisarle que yo le había llevado la partida de defunción y qué bueno que no me daban señal de fax. Y cuando llamo me atiende una mujer, me atiende un contestador automático, me deriva en una mujer, me doy a conocer y les cuento que el viernes, o sea, dos días antes había estado hablando con Matías y que le había dicho que les iba a llevar la partida de defunción y me contestan, bueno, aquí no trabaja ningún Matías. No sé si esto entraría dentro de lo paranormal, pero todas las personas a las que te lo cuento me abren los ojos grandotes y bueno, yo hasta el día de hoy no tengo explicación. Creo que es la frase espectacular para abrir este programa. Yo hasta el día de hoy no tengo explicación de lo que me pasó. Porque eso es el fenómeno paranormal, ese es el fenómeno sobrenatural de todo lo que hablamos en este espacio de radio que ya lleva una década al aire. Ya se transformó en un clásico de la radio en la Argentina, La Noche Paranormal en la Pop, 101.5, el lugar donde todo empezó y como te digo, en este año 2023 estamos transitando la década al aire. Para ser más exactos, en el mes de octubre cumplimos los 10 años, pero ya estamos transitándolos. Hola, ¿cómo andan? Bien, bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos en vivo hasta las 12 de la noche para hacer con vos el ritual radiofónico. Historias de terror reales, apariciones, fenómeno ovni, espíritus, fantasmas, cementerios, seres queridos que dan señales, psicofonías, voces del más allá, experiencias cercanas a la muerte, gente que vio el túnel, la luz del túnel y volvió para contarlo. Todo eso y más. Para hablar en vivo, 4-535-4204, el directo de la radio, 011-4-535-4204, ya mismo empezá a marcar, dale, es ahora, haces el llamadito, tomamos tus datos y en un rato te llamamos a vos a cualquier lugar de la República Argentina, 011-4-535-4204, 4-535-4204, para hablar en vivo, el WhatsApp paranormal, agendanos, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala, 11-27-84-1073, siempre te llamamos a vos, te ponemos al aire, contás tu historia sobrenatural, paranormal o mística, vivo dos puntos y el título de la historia al 11-27-84-1073, audios de WhatsApp, nos encanta, nos encanta escuchar tu voz, toma tu teléfono, graba un audio, un mensaje de voz, una nota de voz, envíala al 11-27-84-1073, audios de WhatsApp, 11-27-84-1073, escribinos tu historia, paranormal, al mismo número de WhatsApp, 11-27-84-1073, escribí tu historia, la leemos al aire, 11, 27-84-1073, abrimos Instagram, mi cuenta, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, mandame un mensaje, seguime, escribime, contame, dónde estás, arroba Héctor Locutor OK, hoy, hoy es martes, 14 de febrero del año 2023, martes 14, ayer hablamos un poco, el San Valentín del Día del Amor, pero hoy lo encararemos más en profundidad, dentro del fenómeno paranormal. Germán, estás en vivo, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo te va? Bien querido, gracias por estar ahí, te escuchamos. ¿Todo bien? ¿Cómo se va? Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué cementerio? ¿De qué cementerio? Perdóname, no se escuchó, ¿de cuál? Del cementerio de Lanús. De Lanús, sí. Y escuchaba gente que gritaba, ¿viste? Y digo, bueno, más o menos cinco minutos, capaz que pasó algo grave, digo, y veo así para adentro del cementerio, un nene del otro lado del cementerio, de adentro, con una, tenía una gallina en la boca. ¿Qué tenía? Perdóname. Una gallina muerta. Una gallina muerta, un pibe, un chiquito en el cementerio, una criatura, comiéndose una gallina, o por lo menos la tenía muerta la gallina en la boca. La tenía en la boca. Y yo dije, no es mentira, mirá, el nene no hablaba en su idioma, hablaba como una persona grande. Y una voz ronca, y le salía adentro, y decía, no se le entendía muy bien lo que decía el nene. No sé si los videos los viste. No, no los vi, los tengo acá para ver y para compartir ahora en mi Instagram, de hecho lo voy a subir en vivo a mi cuenta de Instagram. qué loco, nunca me pasó ni vida, no te voy a mentir, tengo 32 años y nunca vi algo tan real. A ver, pero el pibe era un pibe como poseído. Exactamente, como que no era el nene, era una entidad dentro del nene que... Demonio, ¿quién dice eso? ¿Quién decía eso del demonio? El padre, el padre del nene. Ahí está el padre y el hermano. Pero para, el pibe estaba dentro del cementerio. Estaba dentro del cementerio el nene. A ver, a ver, a ver, para, son terribles los videos. Demonio, demonio, no me vas. Para, para, es terrible esto. Yo por eso dibujo. Mi señora le decía, no, ¿y ese grito lo hizo el pibe? El nene lo hizo. No, para, es impresionante. Voy a, si me permiten, dame un segundo, porque voy a hacer un reel en vivo en mi cuenta de Instagram. ¿Viste lo que es eso? No, no, me da impresión. A ver si puedo pegar todos los videos. Yo pensé que era mentira, pero no, yo no creía, ¿qué puede hacer un nene a las cinco y media de la mañana dentro del cementerio? No, 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 para, 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 armar un reel con estos cuatro videos, para, ahí está, uno, dos, tres, cuatro, para, 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 estoy subiéndolo ahora. Sí, sí. ¿Cómo le pongo? Esto ocurrió. En el cementerio de Lanús. Esto ocurrió en el cementerio de Lanús. ¿Cuándo fue esto? Y ahora sí hace tres días atrás. Hace tres días. En medio de la noche, en medio de la noche, los vecinos advierten a un niño dentro del, cementerio, cementerio, en estado de trance, con una gallina muerta en su boca. Exactamente. ¿Cómo se comportaba el pibe? Como si fuera un animal, ¿no? Exactamente, sí, eso es lo que tiene el nene. Estaba en trance, no sé, vos te das mismo que la voz, no es una criatura de eso. Estaba poseído, voy a preguntar, estaba poseído. ¿Y cómo terminó la historia? Porque la verdad que los videos se cortan. Si soy sincero, mirá, yo me voy a trabajar, porque tenía que irme a trabajar. Y no sé, supuestamente, lo que se enteró mi señora, el nene, fue a la iglesia, supuestamente, o lo lograron. Y después no supe más nada. Porque si te digo, te miento. Cementerio de Lanús, está en la calle Pico, al 2800, ¿no? Sí. Listo, lo estoy compartiendo. Acabo de armar un reel en mi Instagram, en arrobahectorlocutorok, vayan ahora, arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok, lo acabo de subir, lo voy a dejar fijado, en mi perfil, aprovechen esos videos para ver, para comentar, arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok, ahí lo acabo de subir, a mi cuenta de Instagram, arrobahectorlocutorok, para que le agrego, estamos en vivo, estamos en vivo, en pop, haciendo, haciendo, la noche, paranormal, con, soy la mona, soy la mona. Bueno, loco, gracias Germán, por esta historia. No, las aves, espero que les haya ayudado, también les digo algo, tienen que, algún día, no sé, si se pueden acercar, alguno del móvil de ustedes, cuando creman, los muertos, acá en el cementerio, sí, es un olor, que se impregna, en la ropa, en la piel, yo nunca vi, un olor tan impregnante, llego a mi casa, sincero, no sé, agarro la esponja, y me la paso 40 veces. Es terrible, ¿no? Nunca sentí en mi vida, tiene que ser, mirá que, he pasado por cosas así, y nunca, sentí tanto olor a, carne podrida. Dios mío, gracias querido, un abrazo. No, bueno, ¿puedo mandar un saludito nomás? Sí, obvio. Le mando un saludito a mi mujer, que estoy cenando con ella ahora. ¿Qué están cenando? ¿Qué van a comer? Comemos una picadita, y nos estamos tomando champancito. Como tiene que ser querido, a festejar el día de San Valentín, un abrazo. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Chao querido, así empezamos, 9 y 20 de la noche, los videos son tremendos, los acabo de subir a mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor, ok, arroba Héctor Locutor, ok, estamos en vivo, vayan a Instagram, a comentarlo, a compartirlo, a arrobar a sus amigos o amigas, que sean fanáticos o fanáticas, del fenómeno paranormal, arroba Héctor Locutor, ok, Romina Carballo, la mona, que hoy está desde las 2 de la tarde, prácticamente en la radio, bienvenida a la Argentina. Muchas gracias, querido compañero Héctor Rossi, quiero contarte a propósito, de esta primera comunicación, de la noche, tan fuerte el video que ha subido Héctor, en sus redes Héctor, que el cementerio de Lanús, es uno de los más grandes, del Gran Buenos Aires, y en 2021 Héctor, no hace tanto, hacia atrás, salió, fue titular de varios portales, por el encuentro macabro y terrorífico, lo descubrió una vecina de Lanús, hay un video filmado, porque la gente, no solo se mete, a robar bronce, a romper cosas, sino, que, dejaron un montón, de ataúdes tirados, en la puerta misma, del cementerio, ubicado en remedios de escalada, tal cual lo decías vos Héctor, junto a la puerta, del cementerio municipal, de Lanús, a partir de ese momento, Héctor, cuando siempre hablamos, de que a veces, hay que saber manejar, todo eso, no es para cualquiera, todo el tema, se activó toda la actividad paranormal, claro, y todos los ataúdes, ocupando prácticamente, media cuadra del cementerio, afuera, en la calle, porque, lamentablemente, no, la gente que practica, la brujería, utiliza, soporte de, en este caso, ataúdes, o pequeños ataúdes, que se hacen a medida, para los trabajos, de magia negra, y se hacen en cementerio, se hacen en esta fecha, y lamentablemente, también hay mucha extracción, de huesos, para también, tanto para rituales, como para, te acordás, cuando hablamos de, de las crucifixos, que se hacen, con hueso humano, sí, y también, para las imágenes, de San la Muerte, las imágenes, de San la Muerte, el santo pagano, al que la rinda en tributo, muchas personas, y que en sí, la devoción, no tiene nada de malo, el tema, es que muchos, lo usan para el mal, y dicen que, para que la protección, surta de efecto, la imagen, pequeña, del San la Muerte, que es un esqueleto, tiene que estar tallada, sobre hueso humano, que se utiliza, de cadáveres, obviamente, y muchos, son de huesos de bebés, también, dicen que es más puro, y eso, o sea, esto que les contamos, no es una película, no, las personas que son, devotas, de San la Muerte, tienen, hecho un injerto, debajo de su carne, de su piel, donde, se les, se les pone, ese huesito, se les pone, la imagen de San la Muerte, se les vuelve a coser la piel, y les queda, el amuleto, protector, del lado de adentro, de su cuerpo, algunos lo tienen, en la nuca, otros lo tienen, debajo, de la, en una parte del antebrazo, debajo de la piel, y se le nota, el sobrehueso, que justamente, es el San la Muerte, estamos en vivo, y así empezamos, súper fuerte, la noche paranormal, de hoy, y hoy hay doble historia, en un minuto, compartiremos el adelanto, de la historia, central, estreno, de esta noche, de martes, pero antes, Nan, estás en vivo, hola, buenas noches, hola, buenas noches, Nancy, mi nombre, hola Nancy, bienvenida, te escuchamos, bueno, nada que ver, es totalmente, el opuesto, a lo que estabas hablando, pero, tiene que ver, con la muerte, pero de un lugar, maravilloso, o sea, la muerte no es maravillosa, pero, a mí me pasa, que tengo una conexión, con mi hermano, que falleció, hace 20 años, va, falleció, lo mataron, esa es la palabra, en un robo, y yo estaba amargada, de mi hija mayor, pude decirle, unos meses antes, y él se alegró, y fue la última imagen, que tengo, de él en vida, pero yo sé, que él está conmigo, y bueno, quizás, podrían que tendrá que ver esto, con lo paranormal, ¿no? Él no conoció a ninguna, de mis hijas, porque, la primera estaba en la panza, que hoy tiene 20 años, y yo le pedí, a la vida y a él, en el ataúd, que las cuides, de donde esté, siempre, lo único que le pedí, porque no la iba a conocer, en ese momento tenía una, mi hija mayor, nació, exactamente a la hora, que él murió, años después, siempre extrañándolo, y con todo lo que lleva, a la muerte de un hermano, de 30 años, con, muy sano, muy, tengo, tengo, a mi segundo embarazo, y yo estaba muy triste, muy triste, porque, porque, sufría de violencia de género, y estaba muy mal, muy mal, y, vivía en una casa, que él, jamás pisó, porque él no, no era, quizás, con la otra me había pasado, que yo había convivido, bueno, cuando éramos chicos, pero, yo ya me había mudado, era más grande, bueno, y yo me di vuelta, y juro por mis hijas, que él me abrazó, y yo sentí su perfume, y su presencia, él era más alto, que yo más grandote, y yo sentí que él me abrazó, el que estaba ahí, y yo dejé de llorar, dije, tengo que ser fuerte, porque él está acá, viste cuando alguien, cuando le estás llorando, alguien te abraza, y te calmás un poco, claro, años después, nace Guadalupe, que es mi última hija, bueno, no quería decir los nombres, porque ya no querían, pero, no pasa nada, no pasa nada, el cumpleaños de mi hermano, ¿hoy? no, Josefina nació el día, ah, el día en el que, que lo mataron a mi hermano, ajá, primera coincidencia tremenda, bueno, la primera es que, mi hija mayor nació, a la hora que murió, exactamente, la segunda es que, nació el, el día que lo mataron a él, el 21 de marzo, y la última nació, el día del cumpleaños, y, y la gente, yo siempre que lo cuento, la gente me dice, no, se me pone en la piel de gallina, porque no puede ser tanta coincidencia, y tanta cosa, y yo sé que él está, yo sé que él está. claro, claro, vos lo sentís presente, más allá de estas coincidencias significativas, vos lo sentís presente. Sí, 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 porque siempre aparece algo, y está, y, yo sé que, ver, enterrar a un hermano, o a un ser querido, sea, fuese la relación, es horrible, pero, yo cada vez que él se aparece, me da, paz, o sea, me da como, no tengo miedo, tengo esa alegría de sentirlo, y capaz que para la gente que perdió a un familiar, hace poco, te cuesta sentir esa alegría, que yo siento ahora, cuando lo, claro, y bueno, y lo que pasó hace poco, que fue muy, muy, porque para mis hijas, esas son historias que por ahí, uno se les cuenta, qué sé yo, una vez fue muy fuerte, porque uno me dijo, qué feo mamá va a ver, es como si yo te fuese a ver a vos, y es la cosa que tienen, con el ser mentira, no tienen miedo, van a ver antes, ahora no. Bueno, y una de mis hijas, una chica le dijo, que supuestamente hace, no hace rituales malignos, ni nada raro, sino que, se dedica, ella dice que, con los ángeles, y esas cosas, y le dijo que, vos tenés una luz, vos tenés a alguien, que te protege todo el tiempo, y me dijo, ese nombre, ese nombre es Fernando, no nos conoce, no me conoce a mí, no conoce, Fernando era tu hermano, sí, sí, y bueno, yo le decía, yo no sé si es paranormal, pero es una conexión con el, yo creo que hay un más allá, que están acá, no sé. Sí, obvio, obvio, que están acá, y están presentes, así como vos contás, a través de estas señales, Nancy, te mandamos un beso grande, gracias por contar tu historia, la nena, un beso, chau, chau, las nueve con veintiocho, y está bien, obviamente, uno cuando abre su corazón, para contar su intimidad, y en este caso, de seres queridos, que ya no están, es obvio, que te emocionas, y está bien que pase, y está bien que ocurra, Héctor, mona, buenas noches, soy Mel, quería compartir con ustedes, una historia, ocurrió hace tres años, el 7 de marzo, ese día es mi cumpleaños, yo estaba con mi marido, y dos amigos, estábamos afuera, comiendo unas pizzas, cuando entro a mi habitación, a avisarle a mi madre, que iba a llevar a una de mis amigas, a su casa, cuando entro a la pieza oscura, siento que alguien me susurra de atrás, dejala en paz, quedé helada, al otro día, mi madre me dice, Mel, vos llevaste a ese, a la pieza del fondo, le dije que estuvimos toda la noche afuera, me dijo que me lo preguntaba, porque pasaron dos sombras, para la pieza del fondo, otra tarde, llegó mi tía Bachi, estábamos tomando mate, cuando ella se levanta, para ir al baño, mi madre la frena y le dice, no, no, está Eduardo bañándose, mi tía Bachi dice, si Eduardo está acostado en la cama, hasta el día de hoy, jura que mi padre Eduardo, estaba acostado boca arriba en su cama, pero no estaba ahí, estaba en el baño, en mi casa siguen ocurriendo, estos eventos extraños, creemos que hay espíritus, que se hacen pasar por algunos de nosotros, para engañarnos, Héctor, Mona, buenas noches, yo trabajo en seguridad, hace seis años, trabajé en un edificio, que antes, era una clínica, antes de entrar a trabajar, les cuento, no creía en nada, hasta que me pasaron muchas cosas, todo ocurrió ahí, cada vez que me tocaba estar de guardia, trabajábamos en el tercer piso, y un día se cortó la luz, en todo el edificio, nosotros donde estamos tenemos un timbre eléctrico para abrir la puerta, a los operadores, les sonaban todos los timbres, pero no había luz, también se mueven sillas, hay golpes en las paredes, los vasos plásticos del buffet, se aplastan solos, el otro día me fui a dormir, como cualquiera, me acuesto, apago la luz, y vi una presencia toda negra, encendí la luz y no estaba más, sentía desde abajo, que me llamaban, por mi nombre, Agustín, Agustín, no sé qué es, pero sé que me vigilan, tampoco sé para qué, investigando, descubrí que son faunos, demonios, o seres, mensajeros del diablo, esta historia es real, hola para normales, soy Leandro de Montegrande, esta historia transcurrió durante un campamento que hicimos en secundaria, durante el fugón hubo chistes, música a lo normal, hasta que los profesores que nos acompañaron comenzaron a contar historias de todo tipo, y uno de ellos le insistían bastante que cuente alguna de sus tantas historias que había tenido por trabajo de un familiar, todos mis compañeros de escuela le preguntamos, ¿qué clase de trabajo tenía? y él dijo, bueno, trabaja en el departamento secreto del gobierno, él solo dijo sin muchas ganas de comentar, bueno, solo voy a contar una historia, mi familiar con un equipo se dedican a investigar y estudiar fenómenos sin explicación, que suceden a lo largo del país, pero hay puntualmente una historia que me impactó mucho, que sucedió en una provincia, en un lugar muy lejano, había muchas personas con problemas de salud, pero cuando el clima era malo y llovía, tanto las ambulancias como los médicos no podían llegar, se complicaba, había que tardar dos a tres semanas, la cosa es que cuando el servicio sanitario llegó a la región, encontraron una familia donde sabían que una de las nenas, padecía una enfermedad y necesitaba de medicamentos periódicamente, pero cuando van, vieron a alguien raro, pero vieron también, que esta niña ya no estaba enferma, y que estaba jugando felizmente en el patio, los médicos preguntaron, ¿qué había sucedido? y los padres respondieron que el doctor los había curado, y ellos dijeron, ¿pero qué doctor si nosotros somos los doctores y enfermeros? nadie vino, ni ambulancieros, ni nadie del equipo, ellos dijeron, el doctor vino en un auto que volaba, y le dio una inyección a la nena y se curó, ellos más sorprendidos dijeron, pero le dio algo, le dio medicación, ellos le contaron, que había una cajita de metal, con una pequeña jeringa, también metálica, que adentro tenía el resto de un líquido color azul, ellos le omitieron a esas personas, que eso no era normal, no era habitual, y demás está decir, que ningún médico llega volando en un auto, esta historia es completamente real, con tal es que después analizaron esos elementos, tanto la caja como la jeringa, y no correspondían a elementos de la tabla periódica, hasta hoy, no he encontrado una explicación alguna, un abrazo. Hola, soy Catalina, tengo nueve años, y ya he contado otra historia, esta historia se trata de la misma persona, bueno, mi tía, a veces cuando llama a mi mamá por teléfono, envía de llamada, ve a una persona pasar por la cocina, ya pasó dos veces, además que es casi imposible, porque nuestra cocina, tiene una pared, y después sigue por el pasillo, así que es casi imposible, porque se ve la ventana, muchas veces, bueno, la primera vez, vi a una chica, con camiseta de rayas pasar, y la segunda vez, que fue hace poquito, vio a un hombre, no solo en la llamada, sino que pasó por adelante, de la casa de mi mamá en auto, y vio un hombre con camiseta gris, y una de las cosas raras, es que después vino un amigo de mi mamá a la casa, que tenía la camiseta gris, bueno, esa fue mi historia, muchas gracias. Gracias por tu historia, 9 y 35, estamos en vivo, hasta las 12 de la noche, bueno, prepárate estos audios Mauro, hay dos, psicofonías, una es una psicofonía, y otra es una sesión de Spirit Box, yo sé que gusta mucho esto, y lo vamos a compartir con vos, ocurrió en Chile, una persona, que estaba realizando, lo que se denomina, transcomunicación instrumental, esta técnica, refiere a, personas que quieren entablar un diálogo, con un ser querido que murió, y para hacerlo deben, generar un ruido blanco, un sonido de fondo, a veces es un ruido, de estática, de interferencia, y otros es música, en este caso, una persona, quiso entablar un diálogo, con su abuela muerta, y puso música, un tema que le gustaba mucho, a la señora, cuando revisó la grabación, descubrió esto, que vos vas a escuchar, a continuación, pensarás que aquí ha venido, si ya todo ha terminado, piensas que cariño pido, la persona pone ese tema, que era el que más le gustaba a su abuela, cuando graba no escucha nada, cuando revisa la grabación, se oye ese sonido de fondo, el ambiente del lugar, la grabación de la canción, y un llamado desde el más allá, vamos a escucharlo una vez más. ¡Gracias! Bueno, ahí viene la parte de la canción, ¿escuchaste algo mona? Sí, pero no sé si es como un llamado, como una emoción, cuando escucha la canción, como una voz femenina. Se escucha una voz femenina, se escucha que le está hablando, desde lejos, daría la impresión de que lo está llamando, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. ¿Qué dice? Bueno, acá es donde aparece la interpretación, lo escuchamos una vez más, presten atención al inicio de este audio. Ahí se escuchó, ¿no? Bueno, el protagonista de la historia dice que escuchó amor, amor, que lo estaba llamando la abuela. Reconoce el timbre de voz de la mujer muerta en la grabación. ¿Por qué es tan relevante e importante compartir este audio? Primero, porque no está trucado. Segundo, porque no tiene explicación. Tercero, porque qué difícil es seguir siendo escéptico del fenómeno paranormal cuando ocurren estas cosas. Porque uno puede entender que una interferencia o un fallo eléctrico pueda generar un sonido o un ruido en la grabación. Pero esto no es una interferencia y esto no es una falla eléctrica. Evidentemente hay algo más que existe, aunque en la percepción de los cinco sentidos, que de afuera. Siempre me gusta poner este ejemplo. Hay uno de los ejemplos de los que podría poner en función de los limitados que somos con nuestros cinco sentidos que perciben la realidad, entre comillas. Con los ojos, ¿vos podés ver otro planeta? No. Necesitas un dispositivo, un telescopio. No llegamos a verlo. Lo que no implica que no exista. Lo que no significa que no exista. Vos con el oído, si yo te digo que hay frecuencias del sonido que no escuchás, pero que un perro o un murciélago sí. Tal es así que las palomas y los murciélagos son ahuyentados con una frecuencia de audio que nosotros no escuchamos, no percibimos directamente y a esos animales los espanta, o sea, los vuelve locos. ¿Que vos no lo escuches quiere decir que no existe? No. Existe, pero nosotros somos limitados a través de nuestro oído por ese sentido. Somos limitados y no lo percibimos. ¿Que no lo percibamos es igual a que no exista? No. La verdad es que no. Existe y no lo percibís. Ahora, claro, como nuestra mente, y si querés nuestro cerebro, procesa la realidad en función de lo que percibe, entramos en un debate filosófico de que si no lo percibimos las cosas no existen. ¿No? Lo esencial es invisible a los ojos. Y ese tipo de frases de la literatura universal hacen referencia a esto. A que si uno no lo ve no existe. Miren, en el día de San Valentín, ¿saben cuántas parejas prefieren no saber si el otro los engañó en función de que si no lo sé no me hace mal, si no lo sé no existe? Bueno, o sea, aplica acá esto. Existe, ocurre, no lo percibís. Esto es igual. Existe, ocurre, uno no lo percibe, la grabadora sí. Segundo ejemplo de todo lo que ocurre y que no percibimos. Un hombre compró una spirit box. Si ustedes googlean, spirit box es una caja que tiene un dispositivo de radio que barre frecuencias. Eso significa, para que lo entiendas rápido, es como si hicieras un zapping rápido. O como cuando compras un electrodoméstico nuevo que tiene una función de autosintonía, que vos se prestas un botón y va barriendo todas las señales e identifica los canales, por ejemplo, o las señales de radio. Esto es igual, pero no frena en ningún lado. ¿Cómo funciona la spirit box? Vos haces una pregunta. La spirit box barre frecuencias y se detiene. Algunos dicen al azar y otros dicen porque hay algo más en determinadas frecuencias que emiten una palabra que uno entiende y que, aquí el fenómeno paranormal, tienen sentido en función de la pregunta que vos hiciste al ser querido que murió. Lo escuchás y lo vas a entender mejor a qué me refiero. Presten atención. ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Quieres irte a descansar? Déjame tu nombre. ¿Qué haces aquí? ¿Hay algún mensaje que quieras decir? ¿Hay algún mensaje que quieras decir? Te dejo luz, aquí en mi altar. Bueno, de todo un poco, ¿no? La persona hace la pregunta, el barrido de la spirit box empieza a detectar un montón de respuestas, pero no una, un montonazo de respuestas. Algunas se entienden y otras no. Lo que importa es lo que ocurre. Evidentemente hay algo más que uno no percibe y que existe y que ocurre y que pasa. 11-27-84-1073. Es el WhatsApp paranormal. Me gustaría escucharte a ver si, de todas las preguntas que hizo esta mujer, recibiste o entendiste alguna respuesta. 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp. Para contar tu historia también. 11-27-84-1073. Para salir al aire en vivo, la palabra vivo. Dos puntos, el título de la historia. Al 11-27-84-1073. Y el directo de pop. 4-535-4204. Llámanos ahora. 4-5-3-5-4204. Para calentar el ambiente en mi Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. El video. El pibe poseído en el cementerio de Lanús, comiéndose una gallina. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí está el video en mi cuenta de Instagram. Para verlo, comentarlo y compartirlo. Ahí de todo. Doble historia central. Una retro que, o casualidad, se titula Oscuro Amarre de Amor. En el día de San Valentín. Pero además, historia estreno. Tesoro maldito. En un minuto de la adelanto, seguimos hablando en vivo. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. Bienvenido a la Argentina. La Mona Carvallo desde la una de la tarde con nosotros. Iván Cano. Macarena Ruiz en la producción. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábrega. Sebastián Pedrón. Yo soy Héctor Rossi. Pablo Cablan en la puerta de la radio, esperando que le corra el auto. Quédense con nosotros. Un minuto y volvemos. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5. Todo viene pasando desde que yo tenía unos 5 años hasta el día que me fui de mi casa. O sea, que fui hasta el 2016, 2017. Bueno, el edificio fue desconstruido por mi abuelo. Había un edificio familiar que está en el barrio Chesortu. Y empezaron desde que me mudé. Me mudé cuando tenía unos 5 años o menos. Y bueno, yo estaba en una pieza compartida con mi hermana. Y empezaban a pasar cosas. Escuchaba ruidos. Gente. Se escuchaba como gente de correa a las sillas. Caminaba por la madera, ¿viste? Que la madera cuando caminaba se escucha los ruidos. Y nos levantamos a ver qué pasaba. Qué pasaba. Si era mi mamá o mi papá. No era nadie. Estaba todo apagado. No había nadie. Estaban durmiendo. Y como que lo ignorábamos al principio. Y después empezamos. Bueno, yo empecé a ver cosas. Yo, por ejemplo. A veces me ponía. A mí el televisor. Porque yo tenía mi cama. Que estaba cerca del lado de la ventana. Y yo me ponía el fondo de la tele. Y tenía la ventana abierta. Y me ponía a ver el vidrio. No sé por qué, pero ponía a ver el vidrio. Y siempre veía. Una silueta flaca, alta. Atrás mío. Atrás mío siempre. Una vez yo estaba tranquila, acostada. En la pieza. En la cama. Y se escucha un estallido. Un estallido de vidrio. Ahí en mi pieza. Voy a ver. Corriendo asustada. A ver qué pasó. Si había caído el vidrio que tengo en el baño. No, nada. No había pasado nada. Y viene corriendo mi hermana. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó con el vidrio? Le digo, nada. Le digo, está intacto. Está como si nunca se haya roto nada. Ahí medio nos asustamos. Porque nunca había pasado algo así. Y empezaron a, por ejemplo, a la noche. Sentía como que me estaban mirando mientras yo dormía. Me despertaba. Y después no me podía dormir porque me sentía observada e incómoda. Era feo. Y siempre me tenía que dormir con el teléfono prendido porque no me podía dormir. Siento eso era apagado. No me podía dormir. Me sentía observada y como que había alguien ahí siempre. Y bueno. Después mi hermana a la noche también. Dice que un día se despertó a la madrugada y vio una sombra negra mirándola. Y ahí se asustó y como que no pudo dormir más. Hasta que un día empezaron a pasar cosas más fuertes. Porque tenemos un pasillo que da a la pieza mía y a la de mis padres. Y después ese pasillo va para el living. Y después va para el lado de la cocina. Y ese pasillo siempre, siempre, siempre me dio una mala energía terrible. Terrible ese pasillo. Era muy feo. Porque tenía que pasar corriendo porque sentía como que algo me estaba mirando. Hasta que un día decidimos hacer una limpieza. Y ahí nos dice la persona que fue a hacer limpieza. Que el espejo que en ese momento estábamos durmiendo separadas. En piezas diferentes con mi hermana. Y en la pieza de mi hermana hay un espejo. Que era antiguo de no sé cuántos años. Y dice que eso era un portal. Pero también habían hecho magia negra. A mi mamá. Y esa magia negra la ha buscado a mi mamá. Y a todo esto, mi mamá. Tiene este cloresis múltiple. Y es como que la ha buscado como para matarla. Que fue mandada para eso. Así que bueno, hicimos limpieza todo. Y ese día te juro que estaba tan... Me asusté tanto. Porque, viste, cuando hacen limpieza. Te hacen abrir las ventanas. Como para que esa energía, ese espíritu salga. Y bueno, en ese momento... Fueron para mi pieza. Esa entidad salió por la ventana de mi pieza. Y se escuchó en el placar el sonido de... Así se fue. Le pasaron unos días. No sé cuántos días. No sé, por lo menos tres meses que estuvo tranquilo la cosa. Después empezaron de nuevo. Todo de nuevo. Empezaron las cosas de nuevo. Yo me empecé a sentir de nuevo que no podía dormir. No, fue horrible. Y un día estaba así con... Con una chica que era mi amiga en ese momento. Me dice... Che, Julie. ¿Viste la señora esa que pasó recién? Digo... No. Digo, ¿cómo? ¿Por dónde pasó? Describímela. ¿Cómo era? Me dice... Pasó por el lavadero. Porque la cosa de la cocina... Tiene otro pasillo que va al lavadero... Y dos habitaciones más. Y pasa por el lavadero caminando. Me dice... Pasó por ahí. Digo, bueno. ¿Cómo era? Me dice... Era... Alta, flaca. Con esos vestidos antiguos. Pero con vestido negro. Y cara muy blanca, me decía. Yo cuando me dijo eso, me asusté. Y la primera vez que pensé... Dije... El espejo de la casa de mi hermana. Y así resultó ser. Ese espejo... Atrae de todo. Tanto bueno como malo. 11.2784.1073. Gracias por estar ahí. 9.57. La noche paranormal. En vivo. Con vos. Del otro lado. Estos audios llegan al... 11.2784.1073. 11.2784.1073. Acordate... Todo el programa. Y todas las historias centrales. Las subimos a mi canal de YouTube. Que es... Arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Para maratonear el programa. Para escucharnos en YouTube. Anda ahora y suscríbete gratis al canal. Arroba trasnoche paranormal. Toca el botón de suscripción. Toca la campanita de notificaciones. Arroba trasnoche paranormal. Vayan ahora. Este sábado 18 de febrero a la medianoche. Estrenamos el episodio 3. Del mano a mano paranormal. Especial OVNES con Jorge Luis Zubdorf. Para verlo. Te metes ahora en YouTube. Arroba trasnoche paranormal. Te suscribís al canal. Así no te lo perdés. Ok. Este sábado 18 de febrero. Medianoche. En arroba trasnoche paranormal. En YouTube. Nuevo mano a mano paranormal. Para hacerla más fácil. Pueden ir a mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Y ahí tienen el link en la biografía. Arroba Héctor Locutor OK. ¿Quién habla en vivo? Hola. Buenas noches. Hola Héctor. Sí. ¿Cómo te llamás? Elian. Hola Elian. ¿Cuántos años tenés? Tengo nueve años. Nueve años. ¿Y la historia que nos vas a contarte pasó a vos? Sí. A ver, contanos. Íbamos de paseo con mi mamá y mi papá a Pereira. Supuestamente un parque. Al parque Pereira ir a Ola, ¿no? Sí. Ok. Cuando llegamos, estaba todo lo más tranquilo y vimos un fuego. Lo quedamos ahí un rato hasta que se hizo de noche. Cuando no íbamos, todos los árboles se movían y algunos árboles se quedaban como una cueva y se formó como una cueva un poco raro y de ahí salió una mujer con un vestido azul, con la piel azul. ¿La vieron todos a esa mujer, a ese espíritu? No, solo la vi yo, porque le dije a mi mamá y a mi papá que si podíamos verlo, o sea, para comprobar si era de verdad. Sí. Cuando fuimos, no había nada de nada. Ajá. Fue una visión que tuviste vos y al rato, ¿qué pasó? Al rato fuimos a una estación que está cerca de Pereira y yo estaba todo asustado. Ajá. Y cerca de los árboles de Pereira se escuchaban ruidos, ramas, de todo. Ajá. Y esa entidad que vieron ustedes. Bueno, che, gracias, Elían, por contarnos la historia. Siempre te escuchamos en la radio. Bueno, muchas gracias. Me encanta tu canal en YouTube. ¿En serio me seguís en arrobatrasnocheparanormal? Sí. Bueno, muy bien. Este sábado los espero con el mano a mano, ¿eh? Vale. Bueno, beso, chao, chao. Chao. Chao, ahí estamos, ¿eh? Soy el nuevo Topa, ¿verdad? ¿Qué nivel esta semana? Máximo, Aurelian y todos los anteriores. Me voy a empezar a pintar la cara, poner pelo de color. No, así está bien, no. Así estoy bien, ¿no? Diez y un minuto. Estamos en vivo. Hola Héctor y hola Mona. Quiero contarles algo. Esto me pasó hace diecinueve años. Resulta que en ese momento tuve familia. Pasó un día, había salido de alta. Al rato que salgo de alta con mi bebé, se largó una tormenta terrible. Llego a mi casa, me baño, seno algo, agarro a mi bebé. Me fui a dormir cansada, tan profundo, que no me di cuenta que pasaron muchas horas. Realmente, pasó tanto tiempo que empecé a soñar cosas muy extrañas. Tenía a otra criatura de unos dos años y medio dormida en la otra habitación, pero se levantó y fue a acostarse a mi lado. Al lado estaba su hermanito, se acostó arriba. No sé por qué. Empezaron a gritar mi nombre. Imagínense. Escuchaba una voz que decía, Claudia, levantate. Claudia, levantate. Yo escuchaba esa voz en el sueño, pero la sentía como si fuera real. Me desperté y claramente no había nadie llamándome. Pero sí sirvió ese aviso para salvar a mi bebé. Pude encontrarla a mi beba boca abajo, casi sin respirar. Creo que fue un ángel o un ser del más allá que salvó a mi beba porque ya no respiraba. Yo, sin entender, pude encontrar y salvar a mi beba de un triste final. Gracias, Héctor. Soy Claudia de Florencio Varela. Buenas, Héctor. Mi historia se sitúa en mi infancia en Bolivia, donde me encontraba jugando con mis primas cerca del lago. Todo parecía normal. Una tarde de diversión con ellas y después nos íbamos a casa. Durante el regreso debíamos pasar cerca del cementerio. Un camino que íbamos siempre, pero ese día algo extraño sentimos. Además escuchamos ruidos detrás de nosotras. Al voltear vimos esqueletos corriendo. No lo podíamos creer. Al verlos en ese momento nos quedamos sin palabras y empezamos a correr enloquecidas. Al llegar a la casa más cercana de mi prima, miramos con un poco más de calma hacia atrás. Y estas imágenes, estos esqueletos habían desaparecido. Impactadas prometimos no contar a nuestros padres por el temor de que no nos crean. Gracias Héctor, escucho tu programa todas las noches. Saludos al equipo Gladys de Villa Madero. A pedido del público, desde marzo, en un par de semanas, volvemos a estar todos los días con la noche paranormal y la matamos a la noche pop. ¿Cómo tiene que ser? A partir de marzo, de lunes a viernes, la noche paranormal. Todos los días, historias paranormales. Está en vivo Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Hola, ¿me escuchás Héctor? Perfecto, ¿cómo andás, loco? Un éxito, gracias. Un éxito rotundo tenés que decir. ¿Puede ser que digas la frase un éxito rotundo? Un éxito rotundo. Sí, ¿cómo tiene que ser, loco? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo? ¿Qué agregaste? Esto es real. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, Marcelo, te escuchamos. Bueno, escuchá, esto me pasó hace cuando yo tenía 18 años. Conocí a una persona, era un brujo. Sí. El tipo, como a mí me interesan estas cosas, me metí con él. Y me enseñó a hacer regresiones. Ajá. El tipo te enseñó a vivir, a hacer regresiones a vos. Claro, el primer amigo a mí. Sí, funcionó. Yo me vi en una montaña, ¿viste? Que estaba arriba. Sí. Y a la vez me veía como yo, ¿viste? Me tiraba de la montaña. Y bueno, eso lo vi yo en mi mente. Funcionó. Entonces, yo empecé a tratar con mis amigos. Escuchar, Héctor Rossi. Sí. Héctor Rossi. Sí. Bueno, los primeros dos amigos me funcionó. La tercera amiga, escuchá lo que pasó, pa. Impresionante. Estábamos en trance, la chica levantó la mano. Y de repente se sentó y me agarró de los brazos con una fuerza terrible, la chica, ¿viste? Y empezó a hablar en portugués. Ajá. Me dijo en portugués, que después lo buscamos con mis amigos, no más juegos en portugués. ¿Qué te dijo? En portugués, no más brincadeira, algo así. Ajá. No más juegos quiere decir. ¿Qué quiere decir para que no entiendo? No más juegos. No más juegos, ok. Jogos es juegos en portugués. Algo así me dijo en portugués. Yo me asusté. Sí, claro. Y mis amigos empezamos a rezar el padre nuestro para que me suelte. La chica me suelta, se cae en la cama y empieza a llorar. Ajá. Se reía y lloraba, se reía y lloraba. Y yo temblaba del miedo, todo. Bueno, pasó esto, ¿no? El novio me dijo, pero Marcelo, ¿qué le hiciste a mi novia? ¿Qué está con el otro? No sé. Le digo, no sé, ¿qué pasó? Bueno, ahora voy a mi casa. Los acompañaste a la casa, llegando a la vía del tren, por favor, lo que te cuente. A ver. Llegando a la vía, más o menos a un par de metros, vemos una señora así en el aire con un vestido blanco y un sombrero grande. La chica, la mujer, no sé, con la mano como que apunta al grupo nuestro. Ajá. Nosotros volvimos de vuelta a mi casa, nos cagamos todos, ¿viste? Bueno, volvimos de vuelta a mi casa, volvimos de vuelta a la casa de mis amigos, le contaron a la abuela. Y la abuela nos va a carretar, porque es otra cosa. Bueno, nos fuimos en la pieza de mi amiga y escuchá, Héctor Ross. Estábamos en la pieza así y de repente por la ventana se abre sola la ventana y aparece esta mujer con la cara desfigurada. Sí. Imagínate, todo así un grupo de adolescentes empezamos a todos a gritar. Viene la abuela, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y le contamos. Apareció una mujer ahí así desfigurada. Bueno, empezamos de vuelta a restar, restar. Y bueno, se fue la mujer, ¿viste? Pero Héctor, a lo que yo voy, que a esta chica se le metió un espíritu mediante la regresión que yo le hice. ¿Viste? Sí que puede ser, y se lo voy a preguntar a Antonio Laceras, que en un rato va a estar en vivo con nosotros, porque seguro nos va a poder aportar algo más. Che, Marcelo, gracias, loco, por estar con nosotros. Te mando un abrazo grande. Un éxito rotundo a ustedes. Vamos, Lacer. Gracias, Marce, te pasaste. Como tiene que ser, ¿eh? Gracias. Gracias. Cuando haga otro programa en la radio, en la pop, le voy a poner un éxito rotundo al programa. Así se va a llamar. ¿Qué tal, comando? A una buena onda. Bienvenidos a un éxito rotundo. Así le voy a poner el programa. Todo en positivo, chicos. Sí, eso se llama la buena energía. Che, hoy hay historia, hay doble historia. Después de la tanda vamos con la historia retro, sobre todo para todos los que están ahora del otro lado pegaditos a la pop. Pero hoy también hay historia estreno. Yo les propongo que suban el volumen para compartir este adelanto. Esta es la historia real de Tesoro Maldito, en primera persona. Soy del interior de la provincia de Corrientes. Fíjense ustedes que desde que soy un gurí vienen pasando cosas en mi familia. Hoy tengo 73 años. Nunca quise aceptar la realidad, pero cuando conocí este programa, el año pasado, cuando escuché las experiencias, me di cuenta que no soy el único que vive estas cosas. Cuando yo era chico, vivíamos en el campo, cerca del río. Tengo fogonazos de recuerdos, como por ejemplo, acordarme que mis tíos hablaban de una luz en el monte. Después, una noche los vi partir a caballo y regresar cargando un cofre entre los dos. Al poco tiempo, mis dos tíos se enfermaron de golpe. La voz de mi abuelo sigue intacta en mi memoria. Vayan urgente, y devuelvan eso, que vamos a terminar muriendo todos, carajo. Mis tíos pasaron meses en cama y después murieron. Había sido que encontraron un tesoro. Mi familia era muy pobre. No tenían intenciones de devolver eso. Mandaron a llamar a un cura que bendijo el cofre con muchas monedas de oro. Pero a todo esto, yo no creía en esas cosas. Mi mamá decía que seguro, alguna víbora los picó en el monte a los tíos. Ahora que lo pienso, yo me comí ese cuento. Todos sabían que aquello estaba mal, y se lo permitieron. Pobrecita mi hermana mayor, ella fue la primera víctima. Estaba recién casada. Mi padre le dio un poco del oro para que pueda comenzar una nueva vida. No duró nada aquello. Se los cuento. El marido se puso paranoico. Pensaba que le iban a robar el oro. Decía oír ruido fuera de su casa, pero al salir no veía nada. Tomó la decisión de rondar con una escopeta fuera de la casa. Vayan a saber por qué, o quizás fue la maldición. Mi hermana se levantó dormida y comenzó a dar vueltas. Salió por la puerta de atrás. Dio vuelta a la casa. El marido solo vio algo blanco rondando por ahí. Mató de un tiro en la cabeza a su propia esposa. No esperó mucho. Después de eso, buscó una soga en un árbol. Y ya se imaginan qué hizo. Con el oro mi familia compró campos. Pusimos gente a trabajar. Pero no todos los peones eran buena gente. Dos empleados. Se enteraron lo del oro. No solo robaron una parte que teníamos en la casa de mi primo, o también secuestraron a su hijo de tres años. Nos mandaron una carta pidiendo más oro como rescate. La verdad, eran bastante tontos. Rápido nos enteramos que estaban escondidos en una chacra. En ese momento yo tenía quince años. El comisario me dio una pistola y fuimos todos. Nos costó entender bien qué pasó ahí. Primero nos pusimos como locos. Mi primito estaba con una bala en el cráneo. Los otros dos, también muertos a tiros. Según el comisario, los malandras esos comenzaron a pelearse por el oro. Se mataron a los tiros y una bala le pegó al nene. Fueron muchas tragedias. Otro de mis hermanos murió ahogado en la laguna. Uno de mis parientes recibió quince puñaladas cuando lo confundieron con un amante ajeno. A mi abuelo una tarde lo encontraron desvanecido. Tenía ya ochenta años. Pensamos que se había muerto de viejo, pero poco después encontramos un frasquito de veneno y una nota que nos dejó. Yo les advertí. Me voy solo. No me van a llevar los fantasmas. Cuando cumplí los veinticinco no quedaba nada de aquel oro. Apenas nos quedaba un campo. Hubo muchos malos manejos. Mi padre también se envició con las apuestas. Me acuerdo que le debía un fangón de guita a un misionero. El tipo lo andaba buscando con otros dos. Mi padre agarró su caballo y fue a esconderse al monte. Yo tuve que mediar con ese delincuente. En reposición de su dinero le entregué siete caballos. Al rato mandaron a buscar a mi padre. Cerca de la noche volvió un peón cabalgando. Traía a mi padre. Ya de lejos lo vi muerto. Estaba blanco. Solo un adelanto. Para un cachito. Para eso que es el día del amor hoy. Tengan paciencia. Con amor les digo banca en un minuto. Esto va a salir en un rato. Me la dejaste picando. Solo un adelanto. Antes de las doce. La historia central estrenó. Me deja remaní. Recatate. Recatate. En un rato la historia completa de Tesoro Maldito. Pero igual como somos tan buena gente. Después de esta tanda. Se viene el oscuro amarre de amor en San Valentín. Quédense con nosotros para hablar en vivo. 4-535-4204-011-453-54204. Whatsapp Paranormal. Mándame tu historia. Hoy regalamos otro libro de la noche paranormal. Entre todas las historias que lleguen en audio. Al 11-27-84-1073. Se va un libro. Lo sorteamos a las doce de la noche. 11-27-84-1073. Audios de Whatsapp ahí. Banquen, por favor, esta tanda y volvemos. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Acá hay historias reales. Estás en... La noche paranormal. Esta es la historia de... Oscuro amarre de amor. Acá no hay ficción. Acá no hay ficción. Acá no hay ficción. Acá no hay ficción. Hace muchos años, en una comunidad rural, cerca de General Pico La Pampa, existió una pareja de esposos, Manuel y Adela, cuyo estilo de vida era muy pobre. Pero siempre solían apoyarse el uno al otro, tras casi diez años de matrimonio, aunque nunca habían tenido hijos. Adela, una mujer de carácter fuerte, era bien conocida en aquella comunidad, porque mucha gente le temía y siempre evitaban mejor no meterse en problemas con ella, porque tenía una característica muy peculiar. El que me las hace, las paga. Así que pasó el tiempo con aquella pareja. Adela era cada vez más y más exigente, al punto que vivir con ella era insoportable. Una tarde, Manuel se desvió por un camino distinto hacia su casa, porque quería buscar algo para regalarle a su esposa, con el propósito de contentarla una vez más, tras una gran discusión que habían tenido el mediodía. Pero al parecer, no se le ocurría nada, porque a ella nada le gustaba. Preocupado y caminando por aquel lugar lleno de árboles y arbustos, apareció una hermosa mujer, con un vestido negro. La mujer parecía no ser de esa comunidad. Por su forma de vestir, era demasiado fina y elegante para ser de algún lugar cercano. Manuel, asombrado por su belleza, se dirigió hacia ella preguntándole cuál era la razón por la cual caminaba sola en ese lugar solitario y sin ninguna señal de gente cerca por allí. La mujer le dijo que su auto dejó de funcionar y que se había quedado en la carretera. Manuel, con actitud servicial, decidió ayudar a aquella mujer y se dirigió con ella al lugar donde estaba el auto. Una vez terminada su labor en aquel lugar, aquella mujer, mirándolo fijamente, le empezó a sonreír de una manera muy seductora. Aparentemente, quería llamar la atención de Manuel y al parecer, no le costó mucho trabajo ya que él la observaba perdidamente como si se tratase de un ángel. Manuel, entonces, todo el pueblo cuenta que ocurrió lo que se estaba esperando. Manuel comenzó a besar a aquella mujer mientras ella acariciaba su espalda. Al no encontrarse nadie cerca de ese camino, Manuel subió al auto de la mujer y se fue con ella. Al principio, él se sentía un poco mal, ya que era casado, y temía porque Adela no se diera cuenta. Pero a la vez, su fastidio y su horrorosa convivencia con Adela lo convencieron de marcharse y empezar una nueva vida. Tiempo después, Adela empezó a preguntarse por qué su esposo no regresaba del trabajo. Y ya molesta porque no llegaba, decidió salir a buscarlo. Manuel no aparecía por ningún lado. En un momento le contaron a Adela que una mujer de vestido negro estaba con él y que se fueron juntos. Adela, sin pensarlo, se tiró al piso y comenzó a llorar desesperadamente. No había ni una duda más. Manuel la había abandonado. Así pasaron cinco años, desde que Manuel se fue con aquella mujer de vestido negro. Y Adela, amargada y resentida, vivía sola en su casa. Las intrigas la gobernaban de vez en cuando y se preguntaba dónde estaría Manuel, después de varios años de haberla dejado. Pero pronto, su pregunta sería respondida. Una mañana, la madre de Adela habló con ella y le contó acerca de una mujer que vivía a un rancho a sólo 20 minutos de distancia de su comunidad. Esa mujer era bruja. Tal vez podía ayudarla. Adela, no muy creyente de estas cosas, dudó un poco y se preguntaba si en verdad aquella mujer podría saber dónde estaba Manuel. Sin pensarlo, tomó a su madre del brazo y caminaron hacia la ruta donde pasaba el autobús que se dirigía al lugar donde vivía esa mujer. Al llegar, fueron testigos de los vientos fríos y los árboles tenebrosos que se encontraban a la entrada de aquella casa donde vivía esa mujer. Al hablar un rato con Eva, la supuesta bruja, ella le dijo que hablaría con Astaroth, el gran duque del infierno, para preguntarle dónde se encontraba su esposo. Al contactar a tan tremenda presencia oscura mediante un pequeño péndulo, Eva preguntó por el esposo de Adela. Y de inmediato, los ojos de Eva cambiaron a un color completamente blanco y con una voz ronca, respondió que Manuel se fue lejos con otra mujer. Adela, furiosa y con tremenda desesperación, preguntó si había alguna manera de recuperarlo, a lo que Eva le respondió que tenía que elaborar un amarre, que éste lo haría volver con ella y que jamás se separaría de Adela hasta que ella muriera. Adela aceptó. Eva le dijo que en tres días, Manuel regresaría a su casa, le pediría perdón de rodillas y que sería sometido a su voluntad para siempre. Ella, un poco insegura de aquella mujer, regresó a su casa y después de tres días, alguien tocó a la puerta. Al abrir, no podía creer lo que estaba viendo. Manuel había vuelto y de inmediato le suplicó el perdón por haberla dejado y le prometió que jamás la dejaría de nuevo. Adela lo perdonó y comenzaron una nueva vida, que al principio fue felicidad para ella, pero la propia vida le volvió a cambiar los planes. Un día, cerca de las once de la mañana, Manuel se disponía a salir a trabajar y dos ladrones intentaron robarle sus pertenencias. Manuel se resistió al asalto. Fue en ese momento donde uno de los delincuentes sacó una pistola y lo mató a sangre fría, disparándole directamente a la cabeza. La muchedumbre no se hizo esperar y los rumores llegaron rápidamente a Adela, a lo que ella desesperadamente corrió sin cesar hasta llegar al lugar de la terrible tragedia. Una imagen realmente desgarradora. Su esposo muerto, con un gran agujero en su cabeza y pedazos de cerebro en el suelo. Ella lo tomó en brazos. Llorando horriblemente decía... Se suponía que estarías conmigo para siempre. La madre de Adela la apartó del lugar y varios hombres levantaron el cuerpo de Manuel. Después de su sepulcro, los vecinos de Adela fueron testigos de la gran depresión que sufrió aquella pobre mujer sola. Fue desde ese momento donde la historia tendría nuevamente un giro inesperado. Adela comenzó a ser testigo de presencias extrañas en su casa. Murmullos, llantos y grandes fenómenos paranormales. A veces, las cosas se movían solas durante la madrugada. Podía ver siluetas en la noche. Incluso, era testigo de que algo o alguien la visitaba y se acostaba junto a ella, abrazándola o acariciándola, incluso a veces hasta su cara. Una madrugada, cerca de las 3.45 a.m., ella se levantó de golpe, pero sintió que alguien la vigilaba. Al no encontrar a nadie, volvió a acostarse y ya estaba solo un momento de quedarse profundamente dormida cuando sintió que alguien recargó un codo en su hombro y cuando giró la cabeza, se llevó un susto de muerte. Lo que vio la hizo saltar de la cama era el rostro de un cadáver en estado avanzado de descomposición que la miraba fijamente. Los orificios en donde alguna vez se encontraban los ojos ahora eran una madriguera de gusanos, larvas, arañas, al igual que la nariz y su boca, donde se asomaban moscas y volaban en todas las direcciones, como si toda esa putrefacción fuera un festín para ellas. Adela corrió a la casa de su madre y tocó la puerta desesperadamente hasta que ella se levantó, preguntó qué sucedía y Adela le comentó que había espíritus en su casa. La madre quedó completamente sorprendida sin saber qué hacer en ese momento. Esperaron a que amaneciera, fueron a la iglesia de su comunidad y hablaron con el sacerdote. Este contó que probablemente era Manuel el que se aparecía en su casa porque algo provocaba que fuera a ese lugar y que no pudiera descansar en paz. Fue en ese momento cuando Adela recordó el amarre de amor y pidió perdón al padre por semejante acción. El sacerdote la echó de la iglesia. Adela suplicaba que alguien hiciera algo. La dejaron sola. Adela le pidió perdón a Manuel todas las noches por lo que había hecho y todos los mediodías. Lloraba en la tumba de él. Le pedía perdón y que se fuera pero él no podía irse. La gente cercana que era vecina de Adela se convirtió en testigo de los horrores que vivía. A veces ella corría por las calles pidiendo ayuda y todos corrían despavoridos al verlo. Otros aseguran haber visto al espíritu de Manuel arrastrando a Adela por toda la calle hasta la puerta de su casa. Estos acontecimientos duraron un año y medio hasta que un día todo volvió a la normalidad pero cuando entraron a la casa de Adela para saber cómo estaba la encontraron colgada de un árbol en el patio de su casa. Aferrarse a alguien que no te ama y querer obligar a la pareja a permanecer a tu lado contra su voluntad puede convertirse en cadenas daninas que lastiman destruyen e hieren a un grado en el que vos o tu ser amado pueden convertirse en un monstruo pero había algo más en esta historia. En el velatorio de Adela apareció una extraña mujer la mujer que había seducido a Manuel estaba embarazada de un varón. Pasaron 38 años de este suceso. Hoy el hijo de Manuel tiene la edad que tenía él cuando fue asesinado. Hoy los vecinos del lugar aseguran que su hijo es él. Físicamente es exactamente igual solo que ahora está preso después de profanar la tumba de Adela y llevarse su esqueleto para tenerla junto a él todas las noches en la misma cama. El oscuro amarre de amor fue tan fuerte que ninguno pudo separarse del otro nunca más inclusive después de la muerte o de la reencarnación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Hernán, estoy trabajando en Campana Recién escuché a un hombre que contó una historia de la ruta De la nena que te aparece a través de los autos Yo no lo viví, pero me contaron lo mismo A una persona que le pasó Dicen que es el alma de una nena que murió en la ruta una vez Y aparece siempre, todas las noches aparece Dicen que la viene caminando por la ruta De la ruta, de repente aparece adentro del auto Bueno, esa es mi historia Saludos, muy buenos programas Hola Héctor, buenas noches Hola Mona, espero que estén bien Mi nombre es Daniel, yo soy policía Les quería comentar una historia que me pasó hace poco en el trabajo Se acerca una señora a hacer una denuncia Hacia afuera, como que estaba nerviosa Miramos las cámaras y no había nada Nunca hubo una directora Así que bueno, esa es la historia Le mando un saludo 10 de la noche, 35 minutos Recién la historia retro Gracias, no se asusten En un rato la historia central Estreno en esta super noche paranormal De la pop, 101.5 Vamos a hablar en vivo ¿Querés salir al aire? El directo de la pop 453-542-04 Estamos en vivo en el martes 14 de febrero 453-542-04 Llámanos ahora Marca el directo 011 Si estás afuera de Cava 453-542-04 Llamás, tomamos tus datos Y nosotros después te llamamos a vos Podés agendar el WhatsApp paranormal El 11-27-84-1073 11-27-84-1073 La palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala al WhatsApp paranormal Para salir al aire O grabala en un audio Contanos en un par de minutos Qué es lo que te pasó Tu experiencia paranormal Entre todos los audios Regalaremos otro libro De la noche paranormal Audios de WhatsApp Al 11-27-84-1073 También podés escribir tu historia paranormal También nos encanta mucho Con la mona interpretar tu historia Así que redactala Escribila Y envíala 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Tengo Instagram En el teléfono obviamente Podés seguirme en ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Seguime ahora Mandame un mensaje privado También con tu historia ArrobaHectorLocutorOK Está el video Del chiquito Poseído en el cementerio De Lanús Lo pueden ver ahora En ArrobaHectorLocutorOK Ya tiene 27.000 reproducciones Una locura Se meten en mi Instagram HectorLocutorOK HectorLocutorOK Le dan play El primer video El que está fijado Y pueden verlo Comentarlo Y compartirlo ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK ¿Crees o alguna vez Escuchaste hablar Mona Y vos que estás del otro lado Sobre Almas gemelas La posibilidad de estar Predestinado Al amor Con alguien Que incluso Viene de otra vida Creo y me parece Que a veces También La gente Se encuentra Con su otra mitad Como se dice ¿No? Pero creo que Es poco habitual Creo que es poco habitual Hay que ver también Cómo uno lo reconoce Reconoce su alma gemela Tal vez piensa Que es el amor de su vida Y tal vez Nunca apareció en su vida Hay que ver eso Pero hay una sensación De reencuentro Mucha gente Que nos está Obviamente Escuchando ahora Y quizá festejando Este día De los enamorados De San Valentín Te puede contar Cuando conocí a mi pareja Sentí reencuentro Y no encuentro Tuve la sensación De que me reencontraba Con alguien Que ya conocía Pero yo no la conocía a ella O no lo conocía a él Pero es como que La sensación Es De ponerte a hablar Con esa persona Y decís Coincidís en todo Te gustan las mismas cosas Como que tenés Los mismos hobbies Y ahí es donde dicen Porque a un amigo Le pasó Y dice Bueno Evidentemente Nos encontramos En otra vida Y como bien decís Héctor Nos reencontramos ahora Estamos predestinados Al amor Con determinadas personas Vamos a preguntárselo A ella Que nos va a poder Hablar de vidas pasadas De registros Akashicos Samanta Domínguez Está en vivo Hola Samanta ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Héctor? ¿Qué tal Mona? Y a todos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Samanta Bienvenida Gracias Bueno Existen Para entrar directamente Al hueso Con el tema ¿Existe este concepto De almas gemelas? De reencuentro De otra vida Samanta? Sí Sí Existe Habría que explicarlo Un poquito más Porque no es tan Almas gemelas Así de fácil Como bien dijo La Mona Nosotros tenemos Oleadas ¿No es cierto? En las encarnaciones En donde Todos los seres Una misma oleada Estamos constantemente Encontrándonos Y no necesariamente Esa persona Que te encontrá Y es tu pareja Es tu alma gemela Puede ser Tu Digamos Pareja dármica Se llama O pareja Alma compañera Le da Que vos te encontrás Realmente Estamos hablando A nivel técnico ¿No? Realmente Con tu alma gemela Dos veces En 26.000 años Ay, 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 ay No es mi intención Pinserse el globo Lo que pasa que El término Alma gemela Está mal utilizado En realidad Sería Pareja dármica No por voz Me refiero Popularmente No, no Pero está bueno Lo que explicás Porque digo Por un lado Para que también Los que nos están Escuchando Vayan siguiendo Pareja dármica Es esta sensación De conocer al otro No es el alma gemela A ver si te entiendo bien Porque significa Que en otra encarnación Esa alma Quizá fue En otra encarnación Era mi hermana Y hoy es mi pareja ¿No? Así hay que entenderlo Podría ser así Es decir No necesariamente Las parejas Que tenemos En la vida pasada O no Volver a ser parejas En la próxima Claro Sobre todo Si fueron desastrosas Por favor Pido que no ¿No es cierto? Claro Pero sí Pero sí puede pasar Que vos O sea Para ser más técnica Y más comprensible Para la gente Imagínate que en un sol Salimos todos De una vez Salimos No sé Cinco millones de almas ¿Sí? Esas cinco millones de almas Vamos a estar Como salimos del mismo tren Por decirlo De alguna manera Al mismo momento Todo el tiempo Encontrándonos vida Tras vida ¿Sí? Si hicimos cosas buenas Es decir Dharma Eso se llama Dharma Lo bueno ¿Sí? O lo Digamos lo que te nutre ¿No? Lo nutritivo El karma tampoco Es que sea negativo Pero hay algo pendiente Tampoco te lo voy a pintar Como la luz total ¿No? El karma Hay algo pendiente Que se puede resolver Entonces Cuando salimos Todos juntos En esa oleada Nos vamos a ir encontrando Por ejemplo Como bien vos bien decís Puede ser que una hermana tuya En una vida pasada Que obviamente Es otra energía Y otra vibración En esta vida Puede ser tu pareja Que no tiene por qué ser Tu alma genuela Puede ser Tu pareja dárnica Como vos bien decís Perfecto Ahora También esto te quiero decir Porque hay mucha gente Que nos está escuchando hoy Que no festeja San Valentín Porque no tiene pareja O porque la pareja Que tiene es un destino Perdón el término Entonces está bueno Explicar lo que es La pareja cárnica Para que esas personas Puedan salir De ese círculo Que no es sano ¿Qué te parece? Dale A ver Dale La pareja cárnica La pareja cárnica Es la pareja Tienen que comentarnos es priorizarte, salir de ella, salvarte de ese círculo feo y empezar a decir, yo me merezco encontrar una pareja dármica en mi vida o por qué no mi alma gemela si son dos, o una de esas dos veces cada 26.000 años. Claro, y bueno, como pasar puede ocurrir. Es Samantha Domínguez, está en vivo. Hay muchas consultas que llegan al WhatsApp Paranormal al 11-27-84-107-13 y te invitamos a vos también a mandar tu audio para Samantha. Hoy tema San Valentín, obviamente, parejas y esto que viene de otra vida. 11-27-84-107-13. Hola, Agos de Berazategui. Bueno, tengo 30 años y bueno, soy de Aries. No sé si se ayuda, pero mi pregunta es ¿cómo puedo reconocerme a mi alma gemela? Y si esto del hilo rojo es verdad. Gracias, los requiero. Gracias, Agus. Samantha, te escuchamos. Sí, Agus. Bueno, sí, para empezar, Agus, el tema de que seas de Aries implica que tenés que aprender a recibir el amor del otro como te lo da y no querer cambiar a la persona. Bueno, no te enojes, pero Aries sabemos que es la energía muy fuego, muy niña y bueno, hay que aprender a recepcionar y no solo a dar y a abogar al otro. Eso primero, ¿no? Porque lo mencionás y que de paso se lo respondemos. Segundo, vos también, Agus, estás preguntando a alma gemela genéricamente como pareja. Entonces, ¿existe la alma gemela? Sí. Puede que esté encarnada y sea tu pareja, hay una posibilidad en un millón. Puede que tu alma gemela esté esperando en planos superiores porque ya terminó su evolución y te encuentres con tu alma gemela al terminar el recorrido, también. Ahora, si tu pregunta es si vas a encontrar el amor de tu vida, que me parece que va por ahí tu pregunta, por lo que intuyo, podés encontrar el amor de tu vida cuando puedas eliminar todos los factores de atraer, digamos, personas que no son afines a vos o que no te hagan bien, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que sí podés encontrar una pareja dármica, como recién estamos hablando con los chicos, y el hilo rojo sí existe. Y cuando vos te encontrás con tu alma gemela, que además es tu pareja gemela, que se da pocas veces pero se puede llegar a dar, esa sensación no solo de reencuentro, sino de una frecuencia tipo rayo, de corazón a corazón y en la vista, se da absolutamente, Agus. Es verdad. Es verdad, Agus, esa respuesta es para vos, hay más preguntas, a ver qué dice. Hola chicos, pregunta para Samantha. ¿Qué hago si me doy cuenta que mi pareja no es mi alma gemela? El programa está buenísimo, Emi de la Plata. Bueno, está bueno porque vamos aclarando el panorama del concepto de alma gemela, ¿no? Pero creo que va por el lado de pareja kármica, un poco lo que pregunta, ¿no? Ahora que ya lo aprendimos. Sí, Emi, ¿no? Sí, Emi. Bueno, perfecto. Muchas gracias por tu mensaje, antes que nada. Bueno, mirá, puntualmente te das cuenta que no es tu pareja porque no es para vos, más allá de alma gemela, como bien dijo Christian Hector. Entonces, cuando te das cuenta que no es para vos, es porque estás en un vínculo, que viste cuando vos decís corto, vuelvo, corto, vuelvo, esas eternas idas y vueltas, que solo es lastimarte más con el otro. Lo ideal es sentarte, hablar con esa persona, decirle, bueno, mira, la verdad, poné todas las cartas sobre la mesa, qué es lo que querés y qué es lo que no querés, qué es lo que estás dispuesta a dar o dispuesto a dar o no. Y a partir de eso toma una decisión, pero sobre todo no te pongas más de felpudo y tomás la decisión de entender que te mereces el amor, un buen amor. Ahora, ¿qué pasa, Héctor? Te cuento esto porque me pasa con muchos pacientes de terapia transpersonal, que el punto es que dicen, pero yo lo quiero. Y sí, a mí también puede ser que quiera y se anuda, pero me mata. Claro, claro. Entonces, puntualmente vos no lo querés a él, vos querés el daño que te hace. Entonces, es complicado a veces, lo entiendo de mí, terminar una pareja. Pero yo te puedo asegurar, Eni, porque es una ley metafísica, que cuando vos cortás una pareja kármica, aparece tu pareja kármica, si aprendés a elegir bien. Y vos sabés que hay una característica con esto, la mona y Héctor, y es que cuando a vos te agrada a alguien, a veces tenés que pensar si te agrada porque te agradó o porque sí tiene patrones negativos que coinciden con algún ancestro. Cuando a veces alguien no te agrada y decís, hoy no me interesa, sabés qué, tenés que ir por ahí. Porque lo que no te agradó, espero que se entienda el concepto de lo que digo, me refiero a nivel interno y emocional, no a nivel físico. Lo que no te agradó del otro, capaz es lo que vos estás necesitando, pero rechazás porque te estás lastimando. Entonces, hay que evaluar mucho antes de elegir una pareja. Pero en la situación de Eni, podés darte cuenta que es una pareja kármica porque si pones en la balanza hay más menos que más. Por lo tanto, toma una decisión lo mejor que puedas y trata de pedir asistencia para sostenerte en el duelo porque todo corte en una pareja es un duelo. Samantha Domínguez responde en vivo. Uno más a ver. Buenas tardes, Sammy. ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Francisco. Francisco, te hago una consulta que es lo que me da como intriga. Existe, o sea, yo dejé de estar con una pareja hace ya un año, pero más allá de eso tenía muchísima compatibilidad en muchas cosas y, además de eso, aún siento como esa presencia. Es como que no se va, es como raro. Y antiguamente teníamos como coincidencias así, tipo mentales. La pregunta es, para no ser tan larga, ¿Existe que posiblemente en la vida pasada fuimos parejas y eso se arrastra en la vida normal de ahora? Bueno, esta es buena la pregunta porque empieza a unir todos los conceptos, ¿no, Samantha? Sí, está buenísimo. Buenísimo, gracias. Bueno, puntualmente vamos a ir a lo principal, que es lo central que le está pasando, que es que siente como la presencia y la energía. O sea, eso se llama huevo áurico o aura de pareja. Cuando uno está en pareja hay un huevo áurico, lo mismo que cualquier vínculo que vos tenés con alguien muy seguido, se arma como un bioplasma, una energía bioplasmática, acá estamos hablando bien técnicamente desde lo que son los chakras y los campos vibracionales, y en el caso de la pareja, lo que sucede es que tarda en disolverse, sobre todo porque lamentablemente nuestra cabeza nos ayuda a acordar de cosas buenas, pero no de cosas negativas cuando hacemos un duelo. Porque como intenta volver a eso, es como, no sé si se entiende, como que esa energía áurica me lleva hacia el otro. Hay maneras totalmente de resolver eso, hay un ejercicio que se llama cortando lazos emocionales que atan, de Philip Kristal, que es una técnica transpersonal y con la que trabajo con los pacientes, en donde vos podés desapegarte de esa energía bendiciéndola y deseándole lo mejor, no es nada negativo, estamos cortando justamente los apegos. Después, si pudo haber sido una pareja en una vida casada, sí, absolutamente pudo haber sido, y quizás algo se interrumpió, te digo en función de lo que me está bajando en este momento, ¿cómo era el nombre de la persona? El nombre del último amigo, creo que no lo dejó, no, no lo dejó, hacía la pregunta directamente sin dar su identidad. Está bien, puntualmente lo que te digo es, quedó algo inconcluso, sea porque uno de los dos haya fallecido antes, sea porque se separaron por terceros, entonces en esta vida se vuelven a encontrar para resolver y cerrar eso, y ya después se separan. No siempre tiene que ser que sigan juntos. Bien. Y después, ¿qué más preguntó? Lo primero que dijo, que tenía mucha compatibilidad. Sí, y que se pensaban todo el tiempo, y que se pensaban todo el tiempo, también hizo referencia a eso. Claro, bueno, pero ya aprendieron lo que tenían que aprender juntos, y ahora abrirse a lo nuevo. Un nuevo camino, claro. Una más, hay una más, che, me encantó esto del consultorio en vivo, el tema es excelente. Sí, y para la semana que viene lo vamos a repetir, 11 27 84 1073, 11 27 84 1073. Y pedimos que un día hacemos lectura de registro abierto, y quería hacerle una pregunta, que es algo que, que nada, me tiene dando vuelta hace tiempo, y mi pregunta es, ¿por qué me pasa de que sueño todas las noches con mi ex? Yo ya no estoy con él hace más de cuatro años, y es más, estoy por ser mamá de otra persona, ¿no? Muchos dicen que por ahí es porque esa persona piensa en mí. Nosotros, si bien en ese entonces cuando estábamos juntos, pasamos muchas cosas lindas, y bueno, hubo, hubo como una ruptura, por cuestión de, de cosas que pasaron en el medio, la mamá de él era muy metida, y bueno, iba mucho a los lugares, esto de, de brujas, y nada, estábamos bien una semana, y otra semana no. Entonces, bueno, me queda la duda. Gracias. Gracias, tremendo. Este caso es el caso de, me animo a decirte, miles de personas que están escuchando. Eh, olvidate, olvidate que pasan por acá todos los días. Bueno, mirá, el primero principal, no tengas dudas, evidentemente esta persona, no me refiero a tu pareja, sino a la mamá, que le decíamos el mayor bien, y el lejos, ¿no? Cuando quedaste, puntualmente, como quien dice, te ocupé de vos. Ahora, eso lo vamos a transmutar en este instante, vamos a tener la llama violeta, para que se transmute, porque vos estás embarazada, y esto no es joda, ¿sí? Te vas a pedir a San Miguel Arcángel, corte y libere toda la negatividad, por supuesto, si querés me llamaste y coordinás una entrevista conmigo, pero vos pensá en tu bebé, en tu marido, y en tu futuro. Puede también que tu ex, puede que te esté pensando, pero yo siento que vivo más por lo otro, que porque él te esté pensando, ¿entendés? Ahora, ¿cómo haces para protegerte de eso? Como te dije, pedís la llama violeta, aunque no sepas de lo que estoy hablando, vos pedílo, pedís la llama violeta, que igual lo pedimos ahora en este momento, a San Miguel Arcángel, que corte y libere por nuevo, lo pedís, corte y libere toda esa negatividad, y eso se empieza a disolver. Después, con los registros, acá chicos avanzados, podemos trabajarlo, también hay una terapia floral específica, de limpieza, energías negativas, hay un montón de cosas, el téndulo hebreo, un montón de técnicas, que ya vamos a ir desarrollando de a poco, con la que, por ejemplo, como vos decís, miles de personas, por decir poco, miles, tienen estos problemas, se puede resolver perfectamente eso. Sí, te digo, te felicito, Samantha, me encantó este formato, si te parece bien, lo repetimos el próximo martes, y decime, cómo hacen para conectarse con vos directamente, porque esto es solo, un botón de muestra, de lo que ocurre, en una consulta real, profesional, personal, y todo lo que vos brindás, cómo se conectan con vos. Perfecto, al WhatsApp, por favor, por escrito, si son tan amables, 11-6-4-6-2-3-5-8-1, lo digo más despacio, 11-6-4-6-2-3-5-8-1, a veces tengan un poquito de paciencia en la respuesta, pero llega a más tardar en 12-14 horas, por otro lado, en Instagram, y que hoy también habíamos subido algo de San Valentín, así que estuvo bueno, arroba samantadomínguezoc, arroba samantadomínguezoca, para que quede claro, samantacinache, domínguez con Z, oc, y bueno, la página web, donde pueden ver todos los cursos, y todo, que están empezando ahora en marzo, www.cielointerior, no sé si es www.cielointerior.com.ar, te quiero contar, te puedo contar algo, sí, claro, bueno, el viaje se completó, así que no hay más lugar para el viaje, pero la gente que esté de vacaciones, en Córdoba, Capilla del Monte, por supuesto, forma parte de Córdoba, todas las zonas alerañas de Córdoba, y quieran venir, hay lugares todavía en la excursión, porque es una camioneta grande, así que para hacer los talleres, sí hay lugar, no en el hotel, pero sí pueden hacer las actividades perfectamente, y el 8 de marzo, para mucha gente que me estuvo, que me da discólica, perdón, tratando de hacerlo más que puedo, para el 8 de marzo, a las 8 de la noche, inicia el curso de formación en registros akásicos, más registros akásicos avanzados, que dura 6 meses. Bueno, buenísimo, todas las opciones que hay, miren, si alguien se perdió alguno de los datos de Samantha, van a mi Instagram, Héctor Locutor OK, yo hoy compartí un par de historias, que si las tocas, directamente te llevan al perfil de Samantha, y ahí ya la siguen por su Instagram privado, lo pueden buscar en mis historias, en Héctor Locutor OK. Samantha, gracias, como siempre, estuvo buenísimo, nos vemos el próximo martes. Un beso a vos en la mona, bueno, y a Mati, besos. Gracias, besitos a mí. Hasta luego. Chao, Chao, Samantha Domínguez en vivo. Upa, llegamos casi a las 11 de la noche en la República Argentina, es un buen momento para la historia, me parece, ¿eh? Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno, numeral la noche paranormal, todos en vivo, y los que tengan Twitter ahí lo pueden escribir. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno, numeral la noche paranormal, esta historia y todas las historias centrales en mi canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal, ahí se suscriben gratis ahora, arroba trasnoche paranormal, suban el volumen, historia central estreno en el aire. Llegó el momento, subí el volumen, acomodate en sillón, o tapate hasta la cabeza con las sábanas, Héctor Rossi, relata, la historia central de la noche paranormal. Esta es la historia real de Tesoro Maldito, en primera persona. Soy del interior de la provincia de Corrientes, fíjense ustedes que desde que soy un gurí, vienen pasando cosas en mi familia. Hoy tengo 73 años. Nunca quise aceptar la realidad, pero cuando conocí este programa, el año pasado, cuando escuché las experiencias, me di cuenta que no soy el único que vive estas cosas. Cuando yo era chico, vivíamos en el campo, cerca del río. Tengo fogonazos de recuerdos, como por ejemplo, acordarme que mis tíos hablaban de una luz en el monte. Después, una noche los vi partir a caballo y regresar cargando un cofre entre los dos. Al poco tiempo, mis dos tíos se enfermaron de golpe. La voz de mi abuelo sigue intacta en mi memoria. Vayan urgente, y devuelvan eso, que vamos a terminar muriendo todos, carajo. Mis tíos pasaron meses en cama y después murieron. Había sido que encontraron un tesoro. Mi familia era muy pobre. No tenían intenciones de devolver eso. Mandaron a llamar a un cura que bendijo el cofre con muchas monedas de oro. A todo esto, yo no creía en esas cosas. Mi mamá decía que seguro, alguna víbora los picó en el monte a los tíos. Ahora que lo pienso, yo me comí ese cuento. Todos sabían que aquello estaba mal, y se lo permitieron. Pobrecita mi hermana mayor. Ella fue la primera víctima. Estaba recién casada. Mi padre le dio un poco del oro para que pueda comenzar una nueva vida. No duró nada aquello. Se los cuento. El marido se puso paranoico. Pensaba que le iban a robar el oro. Decía oír ruido fuera de su casa, pero al salir no veía nada. Tomó la decisión de rondar con una escopeta fuera de la casa. Vayan a saber por qué, o quizás fue la maldición. Mi hermana se levantó a dormir y comenzó a dar vueltas. Salió por la puerta de atrás. Dio vuelta a la casa. El marido solo vio algo blanco rondando por ahí. Mató de un tiro en la cabeza a su propia esposa. No esperó mucho. Después de eso, buscó una soga en un árbol. Y ya se imaginan qué hizo. Con el oro mi familia compró campos. Pusimos gente a trabajar, pero no todos los peones eran buena gente. Dos empleados. Se enteraron lo del oro. No solo robaron una parte que teníamos en la casa de mi primo, también secuestraron a su hijo de tres años. Nos mandaron una carta pidiendo más oro como rescate. La verdad, eran bastante tontos. Rápido nos enteramos que estaban escondidos en una chacra. En ese momento yo tenía 15 años. El comisario me dio una pistola y fuimos todos. Nos costó entender bien qué pasó ahí. Primero nos pusimos como locos. Mi primito estaba con una bala en el cráneo. Los otros dos, también muertos a tiros. Según el comisario, los malandras esos, comenzaron a pelearse por el oro. Se mataron a los tiros y una bala le pegó al nene. Fueron muchas tragedias. Otro de mis hermanos murió ahogado en la laguna. Uno de mis parientes recibió 15 puñaladas cuando lo confundieron con un amante ajeno. A mi abuelo una tarde lo encontraron desvanecido. Tenía ya 80 años. Pensamos que se había muerto de viejo, pero poco después encontramos un frasquisto de veneno y una nota que nos dejó. Yo les advertí. Me voy solo. No me van a llevar los fantasmas. Cuando cumplí los 25 no quedaba nada de aquel oro. Apenas nos quedaba un campo. Hubo muchos malos manejos. Mi padre también se envició con las apuestas. Me acuerdo que le debía un fangón de guita a un misionero. El tipo lo andaba buscando con otros dos. Mi padre agarró su caballo y fue a esconderse al monte. Yo tuve que mediar con ese delincuente. En reposición de su dinero le entregué siete caballos. Al rato mandaron a buscar a mi padre. Cerca de la noche volvió un peón cabalgando. Traía a mi padre. Ya de lejos lo vi muerto. Estaba blanco y su mano colgaba inerte. Agarré una escopeta como para buscar al misionero. Pero antes que haga una desgracia, el peón me mostró que mi padre tenía el tobillo oscurecido e hinchado. Lo había picado una serpiente. El oro, como dije, se terminó, pero la cosa no acabó ahí. Mi madre envejeció de golpe. Un año después de la muerte de mi padre, ella tuvo un ataque al corazón. Yo me quedé con la casa. Hice ampliaciones. Fui a vivir ahí con mi señora y mi nena. Me acuerdo que teníamos una empleada que siempre nos contaba que podía haber fantasmas rondando la casa. No le creíamos. Incluso una mañana encontré un cajón abierto y todo revuelto. Ahí no más. Pensé que la señora quiso robarnos. La terminamos echando. A los pocos días yo me levanté poco después de la salida del sol. Era un domingo. Mi señora estaba durmiendo. Escuché ruidos en el living. Cosas que se caían. Fui a mirar. Me encontré a esta señora de vestido blanco. Piel negra y brazos flacos hurgando en la despensa. Antes de que yo pueda decir algo ella me miró. Tenía los pómulos bien marcados y los ojos en blanco. Salí corriendo. Estaba por despertar a mi mujer pero pensé que no podía ser tan cagón. Volví al living. La mujer negra ya no estaba pero hacía un frío de locos ahí. Cuando mi nena cumplió tres años comenzamos a ver que tenía moretones en el brazo. Le preguntamos quién le pegaba. Imagínense cómo quedamos cuando nos dijo el abuelo de bigotes blancos y piel negra me pega. Esa misma noche yo me desperté al sentir que me estiraban fuerte de la oreja. Mi señora escuchó la misma voz que yo que hablaba entre dientes y decía dame mi oro. No sabíamos qué hacer. Los fantasmas nos jodían a nosotros pero en otra parte de la familia seguían pasando desgracia. El día que fui a buscar asistencia con un cura a mi tía se le quemó la casa y murieron tres. El hombre de Dios me dijo que si ya no podíamos devolver el oro teníamos que ir a presentar respeto a los muertos que eran dueños del tesoro. Pero ¿cómo carajos iba yo a saber dónde estaban o quiénes eran? Nadie supo decirme dónde hallaron mis tíos aquel tesoro. Digo yo que por rezar tanto fue que una noche tuve un sueño. Era como ver una película. Estaba esta familia adinerada cuyos hijos eran malvados. El padre sabía que planeaban matarlo por la herencia. Tomó la decisión de darle su fortuna a una pareja de esclavos que trabajaban en la propiedad pero les advirtió que debían huir lejos. Ellos cabalgaron con el tesoro. En mi sueño vi un árbol enorme y que allí acampó la pareja. Los hijos malvados al enterarse los persiguieron les dieron casa y encontraron el campamento. No quisieron decir dónde habían enterrado el tesoro. Al hombre ataron a un caballo y fue arrastrado hasta la muerte. La mujer fue abusada y degollada a los malvados. Jamás hallaron el cofre enterrado. Primero no supe qué hacer pero cuando mi hija comenzó a enfermar supe que no iba a salvarse si no pedía perdón. Una noche ella volaba de fiebre. Dije a mi mujer que mandara llamar a un médico. Yo cabalgué en la oscuridad del monte iba sin rumbo tratando de recordar por dónde vi venir a mis tíos cuando era niño. Entonces vi una pequeña luz blanca. La seguí. Avancé entre los árboles en la espesura. Casi me caigo del caballo al ver el mismo árbol de mi sueño. Me bajé. Me arrodillé a los pies del árbol. Puse la cara en el suelo y lloré por los difuntos. Pedí perdón. Cuando volví a mi casa ya estaba el médico. Gracias a Dios me llamaron, señor. La nena tiene una infección pero ya le di un medicamento y bajó la fiebre. Por la mañana la llevaremos a la clínica. Mi familia no quiso tomarme en serio. Solo un primo. Le mostré el árbol donde seguro estaban enterrados los cuerpos debajo. Allí rezamos. Nunca más supe de algo malo que haya pasado de su lado familiar. Los demás no hicieron caso. Hasta hoy siguen pasando cosas se los puedo asegurar. Un par de años antes de la pandemia en Navidad un pariente descorchó una botella. El corcho le dio una criatura que terminó falleciendo. Yo por mi parte agradezco ya no ser perseguido por los fantasmas dueños de ese tesoro maldito. Esta historia es real. Es real. Es real. Es real. Es real. Es real. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la Pop 101.5 Hola, buenas noches y les hablo de acá desde Chile. Mira, te voy a contar una historia que sucedió por allá en los años 1950 en Santiago de Chile para el campo para allá para Colina y le sucedió a mi mamá. Ella vivía en una casa de campo donde había una galería larga que llegaba desde el comedor hacia las habitaciones y en la habitación del fondo había una señora que ayudaba en la casa o sea, dormía ahí y era una señora que vivía en la calle y la abuelita de mi mamá le había dado un techo ya la había como recogido de la calle y le había dado techo para vivir y mi mamá chica en ese tiempo niña se hizo amiga de esta señora ya y se llevaban bien esta señora se llamaba Valdora un día la señora se enfermó y se fue al hospital quedó hospitalizada porque ya tenía edad esa noche mi mamá con su abuela estaban en el comedor de la casa y luego vieron que al fondo de la galería se encendió la luz de la habitación de esta señora y la abuela mandó a mi mamá a apagar la luz ya mi mamá siempre me comentaba que ella no tenía miedo ni a la oscuridad ni a nada estaba acostumbrada en el campo y fue a apagar la luz volvió donde su abuela y se encendió de nuevo allá la fue a apagar ya como la tercera vez si entonces le dio un poco de miedo se pusieron a rezar y el otro día llegó el tío y les contó que exactamente a la misma hora ya que se encendía la luz de la pieza de esta señora Valdora ella había fallecido en el hospital fue su manera de despedirse chao cariño desde Chile siempre te escucho hola Héctor buenas noches le he contado una historia que me pasó a mí yo estaba en un cumpleaños de mis sobrinos en un salón de fiestas algo así un poco estaba aburrido un rato afuera y pasa la madre de una amiga y me pongo a charlar a hablar cómo está me dice bien bien vengo del trabajo a ver cuándo nos vas a visitar todo me dice bueno hablamos un rato me preguntó cómo estaba todo y me dice bueno anda a visitarnos todo bueno pasaron unos meses cinco meses por ahí pasaron me la cruzo a la chica esta estaba con nuestra hermana empecé a hablar y le digo ah mandarle saludos a tu mamá la crucé hace unos meses le dije hace poco la crucemos en noviembre le dije y me dice no no puede ser ¿por qué? digo estaba con el el padrastro también mandarle saludos y dice la cruce en noviembre la cruce acompaña mi sobrino afuera no no puede ser me dice ¿por qué? y porque mi mamá ya murió hace más de un año me dice y yo le digo no me estás jodiendo le dije no no en serio no me están jodiendo no no en serio ya murió hace más de un año me dice y me quedé me quedé del lado le dije no bueno por ahí me habrá parecido le dije te juro que era tu mamá le dije pero bueno y ahí quedó hola buenas noches Héctor acá Ricardo Lanos este mi pregunta es hecho del derribo de de la nave extraterrestre de que puede ser que no nos traiga problema eso con los extraterrestres esa es mi pregunta y un poco de preocupación yo te digo a las 11 de la noche 17 minutos lo que planteaba el oyente más allá del tipo de prejuicio que puede tener cualquier persona hablando de la posibilidad primero de vida extraterrestre y después si esto de derribar objetos voladores no identificados no puede generar problemas con otra vida inteligente o con seres de otro mundo que tal vez tengan que ver con esos objetos voladores no identificados viene como anillo al dedo para abrir el consultorio porque él también sabe del fenómeno ovni porque él ha escrito libros y casi que lo conozco tanto que puedo suponer la respuesta que nos va a dar él es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista y mucho más es el maestro Antonio Laceras y está en vivo con nosotros en este martes hola Antonio pero muy buenas noches en este tan especial día de san valentín si señor además con eso como contención como atmósfera especial escuchaste lo que decía este oyente último antes de salir al aire con vos sí sí porque estoy escuchando el programa desde hace un rato pero vamos a lo último que dijo nuestro oyente y aprovecho para responder no se engañen voy a decirlo tres veces no se engañen no se engañen estos derribos que están ocurriendo en Estados Unidos en Canadá ahora leía uno en Francia otros lugares no tienen nada que ver con lo que nosotros llamamos vehículos extraterrestres dirigidos los vehículos extraterrestres dirigidos tienen una maniobrabilidad tal y esto está demostrado desde hace décadas y décadas que ni los mejores misiles ni aviones ni equipamientos que tenga China Estados Unidos Rusia o quien sea pueden hacerle frente les lanzamos un misil y le hacen ole claro siguen tranquilos eso es como un escarbadiente a un automóvil exactamente acá voy con el escarbadiente voy a romper este auto te vas a pasar por encima te vas a destrozar así que no lo que esto tiene que ver y esto es lo que hay que estar alerta es algo que ya hace algunos años anunció el Papa Francisco cuando dijo que estábamos viviendo la Tercera Guerra Mundial la Tercera Guerra Mundial no es hoy necesariamente lo que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania donde hay tanques donde hay infantería la guerra en el viejo estilo hoy hay drones notables estos globos como el primer globo que derribó Estados Unidos enviado por China cada una de las potencias tiene sus elementos y algo ha pasado que han decidido vamos a empezar a derribarlos pero esto no tiene que ver ni con lo paranormal ni con los vehículos extraterrestres dirigidos esto tiene que ver con cosas graves que están pasando en el mundo y que se van a ir advirtiendo no digo los próximos años en lo que va de todo este 2023 es Antonio Laceras está en vivo con nosotros antes de abrir el consultorio primero te invito a dejar los datos pero antes de eso felicitarte por lo que pasó el domingo que tuviste un encuentro a propósito de tus libros y de mucha gente que te hizo referencia a la noche paranormal ¿no? mira realmente es digno que le dediquemos dos minutos a nuestros leales oyentes porque tal como habíamos anunciado el jueves pasado hubo una feria del libro solo el domingo pasado en San Telmo y acá lo anunciamos yo dije que iba a estar en esa feria de 17 a 19 que los esperaba que estaban mis libros todo con todo gusto pero la verdad que el domingo a las 17 horas en San Telmo hacía 40 grados de sensación fue el peor día el peor día la feria estaba funcionando había aire pero cuando pasa una cosa así uno dice bueno hay que estar lo prometimos vendrán dos o tres personas al stand de ediciones del amanecer dorado que estaban los libros que yo publiqué en esa editorial lo interesante es cuando a partir de las 17 horas empieza a llegar gente preguntando por el stand y diciendo ah porque donde está el doctor Lacera es el maestro Antonio porque nosotros lo escuchamos siempre mira fue una alegría tan grande durante dos horas fue un desfilar de oyentes del programa que iban especialmente para conversar para llevarse mis libros bueno realmente lo quiero decir porque primero te muestra la lealtad de los oyentes y segundo que no hay calor ni sol radiante que a milán y a nuestros oyentes les estoy agradecidísimo y ya estamos programando para marzo otra actividad de este tipo por supuesto Antonio las heras en vivo con nosotros te siguen donde Antonio me siguen sobre todo visitando mi página web que es www.antonio las heras punto com ahí en antonio las heras punto com mis redes sociales el teléfono al instituto mi mail los libros que tenemos publicados los cursos que estamos dando a distancia las investigaciones todo en antonio las heras punto com y si me quieren ayudar para que hoy sobrepase los ocho mil seguidores en mi instagram súmense en a las heras uno a las heras con el número uno en mi instagram dicho todo esto vamos a abrir el consultorio pero antes de eso dos aclaraciones la primera como hubo mucho mensaje en estas últimas horas a propósito también del día de los enamorados sobre brujerías y trabajos en función de por un lado amarres y por el otro lado trabajos para romper relaciones yo voy a hacerte una pregunta al respecto y voy a invitar a la audiencia a que aproveche este instante a mandar su audio con la pregunta específica sobre amarre o trabajo de brujería para romper para cortar pareja si tenés alguna duda si estás viviendo una situación así este es el momento a las 23 24 de grabar tu audio de whatsapp de menos de un minuto por favor y envíalo ahora al 11 27 84 1073 para antonio para que lo responda ahora mismo también en este mismo bloque 11 27 84 1073 rompo el hielo yo me meto primero con este tema para después ir a los oyentes adelante que es un amarre que es un amarre porque hemos escuchado tanto en las últimas horas y hemos escuchado y leído también tantas historias que es efectivamente un amarre que se trata antonio es más tanto en las redes sociales como en los avisos de algunos diarios podés encontrar atraigo al ser amado amarre no te va a dejar nunca más bueno son todos trabajos de maleficios de magia negra todo lo que tiene que ver con el amarre tiene que ver con lo oscuro lo que yo siempre digo yo no me metería con la mafia porque una vez que pido un favor probablemente después me pidan mucho más a cambio cosa que me ha ocurrido con muchos consultantes diciéndome ve pero es que yo quería tanto a tal que entonces fui pedí este trabajo ahora estoy atado ahí me siguen pidiendo esto claro todo lo que tenga que ver con forzar a alguien para que esté con uno es brujería maleficio magia negra hechicería todo eso termina mal es muy bueno que en el día de hoy cuando faltan ya menos de 34 minutos para terminar el día en San Valentín estemos hablando de esto te enamoraste de alguien aprendí a conquistarlo aprendí a conquistarla hacete imprescindible busca la forma logralo vos pero nunca jamás pida a ver como le hago una atadura es otra técnica la atadura para que tal esté conmigo eso termina siempre mal como una atadura y además qué clase de persona hay que ser claro para tengo alguien al lado porque lo até qué bárbaro con un revólver una pistola 45 lo tenés al lado así que aléjense de todo eso eso no es amor eso es ser egoísta mezquino miserable eso sobre todo es tiene que ver con lo más bajo de la condición humana atrapar al otro no importa que sufra no importa que no quiera estar pero yo lo tengo termina mal termina mal siempre termina mal siempre termina mal es Antonio Las Heras en vivo esto ocurrió anoche en el programa estaba hablando con alguien que me cuenta una historia y en un momento de su relato me dice esto para que me lo conteste Las Heras entonces a partir de ese momento yo le repregunto grabamos la transmisión cortamos ese pedacito para que vos lo puedas escuchar y responder ahora en vivo escuchen por favor mira yo tengo a veces me pasa que capaz en el relato me pasa que capaz que puedo hablar con el pasacero lo más bien hace dos días me pasó nada no me cuenta mi hermano falleció de tal manera pero yo siempre tuve dudas del fallecimiento de él y a mí de adentro a mí me salió a decirle sí pero él no se suicida porque se tiene que suicidar le hicieron que se suicide y fue tu cuñada la esposa de él que está es así 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 a través de brujería cuando me describieron mira lo que sería la cuñada la chica esta puso los dos ojos blancos le quedó pálida ¿cómo la conocés? pero a mí me sale decirlo o sea a vos te vino cuando te está contando el pasajero esta historia del suicidio a vos te viene toda esta información y vos se la decís yo se la dije y así me ha pasado un par de veces yo siempre 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 traté de ayudar al que si necesita algo y yo no tengo si te pongo una mano yo siempre fui así así obviamente en ese momento a mí me fue mal y bueno nadie me ayudó pero no importa yo con eso no me quedé reencontrando pero vos que querés preguntarle Antonio porque tenés este don quizá le querés preguntar casi es ¿sabe la posibilidad de que tenga ese don? si no o para mí más que si pero bueno y es eso cómo desarrollarlo bien bien tengo la oportunidad de ayudarlo de hacer obviamente yo no sé en ese sentido perfecto bueno la pregunta te agrego un poco más de contexto si pero está clarito Remisero sube una pasajera le cuenta la secuencia en la que se había suicidado su cuñado y este hombre el chofer del auto a este hombre le viene esta información y le dice mira ocurrió esto no se suicidó porque si sino que pasó esto y a la pasajera le resuena la historia como verdadera y él dice mira a mí me vino esta información yo fui un canal que bajó es un don ¿qué puede hacer con esto? te pregunto a vos claro nuestro oyente tiene desarrollada de manera natural sus capacidades parapsicológicas extrasensoriales sobre todo telepáticas y clarividentes entonces está captando cosas que las otras personas no tienen necesidad de decirle él lo capta y lo capta tal como lo está diciendo de una manera natural no forzada él no busca eso le sale de adentro de la misma manera que alguien que tiene el don de la poesía dice no mirá no me siento 10 horas a pensar te hago una rima en este momento y sale la rima bueno son capacidades ahora él pregunta muy bien cómo hacer para poder seguir ayudando con esto y yo a todos los que tienen habilitadas sus facultades parapsicológicas sea de clarividencia sea de telepatía de precognición la gente que dice pero yo capté que iba a suceder tal cosa se lo avisé cómo pude haber sabido algo que no estaba no era en el presente bueno pues son capacidades parapsicológicas primero estudiar la teoría hacer el curso de parapsicología porque entonces cuando uno conoce por qué el fenómeno funciona como funciona uno está tranquilo puede desarrollarlo sin dificultad pero en el caso de nuestro oyente está clarísimo que ya lo tiene habilitado lo que le falta es el conocimiento teórico para él solo entender por qué pasa lo que pasa y poder hacer lo que está buscando que es ayudar a los demás más preguntas para Antonio en las heras en el whatsapp a ver qué dicen hola Héctor cómo estás buenas noches una pregunta para el doctor las heras hace un tiempo que vengo soñando con mi madre y con mis hermanos ellos partieron tres hermanos partieron en tiempo de pandemia y mi madre no por COVID sino por otras patologías y tengo sueños con mi madre tengo charlas y cuando despierto es como que se fuma no está y hoy a la hora de la siesta soñé con uno de mis hermanos y tuvimos también una charla y cuando despierto abro los ojos ya no se encuentra quiero preguntarle al doctor a qué se debe estos sueños y si tiene alguna explicación bueno muchísimas gracias Remi de Trenquelauken gracias amiga de Trenquelauken Antonio los sueños siempre tienen una explicación y los sueños la mayoría son psicológicos hay algunos parapsicológicos pero la mayoría son psicológicos por ejemplo en este caso está claro que nuestra oyente Remi de Trenquelauken todavía no ha hecho el duelo han sido unas pérdidas de seres queridos muy fuertes muy repentinas muy recientes no ha hecho el duelo y entonces el sueño asume una forma compensatoria se llama en psicología el sueño compensatorio es aquel que nos da lo que en la vida cotidiana ya no podemos por ejemplo en este caso encontrarnos con alguien que da desencarnado hay más preguntas para Antonio Laseras en vivo buenas noches Héctor totalmente de acuerdo con lo que estoy escuchando del doctor Laseras estos seres extraterrestres que se han mostrado con la tecnología que poseen realmente si hace rato nos hubieran querido hacer daño creo que hubiéramos desaparecido como humanidad porque nada podemos hacer contra eso así que totalmente de acuerdo Bueno acá una opinión ¿no Antonio? pero aprovecho para ampliar a lo largo de toda la historia de la humanidad mitos leyendas libros sagrados todos demuestran que en la remota antigüedad seres de otros mundos esos que venían del cielo y que fueron confundidos como dioses nos dieron cultura nos dieron información nos ayudaron a desarrollarnos como humanos así que no hay no hay en el único lugar donde los extraterrestres vienen a atacarnos agredirnos etcétera es en las películas de ficción pero lo que la historia de la humanidad demuestra es que somos resultado de lo que ellos nos han legado bien hay más a ver qué dice yo quería hacer una pregunta al doctor Antonio Laceras yo me acuerdo cuando yo era muy chico él hizo un experimento con un metal que le hizo girar al sentido de las agujas del reloj y cuando lo giró en contra hizo un pequeño movimiento rarísimo hacia el sentido en contra donde lo había girado él salió en un video de conozca más me parece cuando fue el accidente de Roswell pregunta doctor espero que me pasen al aire yo tuve esa experiencia de despertarme y ver a un ser que no sé que era si un animal una persona algo en la punta de mi cama y en segundos apareció al lado de mi cara diciéndome quedate tranquilo no tengas miedo algo así no tengas miedo me acuerdo pero me dijo como relajate no te asustes algo así el quedate tranquilo me lo borro más de la cabeza tenía 12 años yo lo contó hace un ratito de que salí corriendo al trabajo de mi mamá ella trabajaba hasta las 12 de la noche en el centro y me tomé el colectivo y me fui para allá no me podía mover no podía hacer nada no tenía ninguna luz rara solo como un zumbido y nada quería que me responda el que pudo haber sido Antonio dos cosas primero si recuerdo perfectamente la experiencia la hicimos en un programa de almorzando con Mirta Legrán que no fue por el incidente Roswell fue por el caso que había ocurrido del comandante Gaetan de la jantarmería argentina y del comandante Polanco de Aerolíneas Argentinas que ambos habían visto un vehículo extraterrestre dirigido sobre el lago Nahuel Huapí cuando cada uno estaba aterrizando o buscando aterrizar en el aeropuerto de Bariloche en el mismo momento que se cortó la energía en toda la ciudad de Bariloche un caso muy comentado y efectivamente mostramos ahí un tipo de objeto que según como se lo mueva genera su propia energía casi yendo en contra de la física pero eso lo explicamos otro día lo segundo que nos dice nuestro oyente claro lo que hemos hablado tantas veces hay entidades muchas veces esas entidades son seres que han desencarnado pero que vienen a este nivel bajan podríamos decirlo a este nivel terrestre siempre para brindarnos una ayuda no tengas miedo cuidado con esto hacia aquello lo que está buscando está en tal lugar y se manifiestan en esa ocasión y quizás nunca más vuelven a manifestarse una más en el 11 27841073 hola ¿cómo estás? sí acá estamos con unos amigos escuchándote y queríamos saber cómo romper un amarre porque el amigo que ahora lo están toxiqueando hace años Matías Sabio eso quiere saber bueno acá lo dices medio en broma medio en chiste pero digamos del otro lado hay una historia ¿no? digo ¿cómo se puede romper un amarre? sí sí por supuesto claro que sí es decir como dice el antiguo testamento al mal hay que pelearlo así que la manera sí claro que se puede romper un amarre lo primero que hay que hacer es el estudio correspondiente para ver qué tipo de atadura de amarre de hechicería maleficio brujería o magia negra le hicieron y una vez que uno conoce cuál es la fuerza oscura que está actuando se hace el trabajo armonizador positivo y se lo libera no es no es algo que se haga en 15 minutos no es algo de venir que te digo un una oración y te paso la mano y ya está eso es charlatanismo no no esto es todo un trabajo con ceremonias y rituales de la alta magia blanca donde se saca esa traba esa atadura se da la energía vital y positiva necesaria y después se le da la protección para que no le vuelva a pasar pero sí por supuesto que al mal se lo puede combatir bueno tengo la última y te la te la leo porque llega escrita y tiene que ver y tiene que ver con una persona que dice hola Héctor hola todos quisiera hacerle esta pregunta a Antonio una amiga sale con un viudo que tiene una promesa y además lleva todavía el anillo de casado él la ama pero siempre se pelean por cualquier cosa ahora cuando están juntos está todo bien la pregunta es puede ser que tenga una atadura con la persona muerta Antonio voy a ser un poquito irónico pero se justifica si puede ser que tenga la atadura pero no una atadura esotérica brujeril más bien me parece que es una atadura psicológica yo lo primero que haría lo más simple es decirle a la persona mira porque no consultas a un psicólogo a ver qué pasa cuál es la relación psicológica que seguís teniendo con la persona que desencarnó siempre primero lo más simple después vamos hacia lo más complejo poder ser puede ser pero por la descripción que hay yo primero consultaría un psicólogo bien bueno te digo explotó el whatsapp quedan muchas preguntas para el jueves para el próximo consultorio ustedes pueden seguir mandándolas al 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 y te vuelvo a invitar a dejar tus redes Antonio perfecto además de mi antoniolaceras.com y de invitarlos a que se sumen a mi instagram a las eras uno a las eras con el número uno al final para consultas así de cosas muy muy personales muy claves pueden escribirme escribirme o dejarme un breve mensaje de voz a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 y lo repito 11 49 49 28 50 Antonio que tengas una super semana y el jueves volvemos en vivo claro que si luminoso abrazo para todos y tengo una novedad para vos Antonio escucho algo que vos claramente con tu poder parapsicológico y precognitivo ya lo sabías porque desde marzo volvemos a estar de lunes a viernes con la noche paranormal obvio así que la el consultorio de los jueves en marzo en tanto y en cuanto puedas pasaría de nuevo a los viernes pero por supuesto volvemos a martes y viernes para combatir a la magia negra exactamente bueno vamos preparando para eso el jueves nos escuchamos luminoso abrazo un abrazo grande para vos también ahí estaba el maestro Antonio Laceras en vivo banquennos que seguimos no se vayan esta noche escuchás voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 una gente no se da que algo grosso está a punto de pasar en Estados Unidos porque siempre que pasa algo importante a nivel global por decirlo así aparece en ovnis digo yo pasó en las torres gemelas un día antes pasó en lo de Chernobyl bueno etcétera ¿será que algo está a punto de pasar a nivel global o a nivel no sé nacional en Estados Unidos algo grosso digo yo ¿no? por fe de tigre bye a nosotros nos pasó creo que hace un año atrás el tema del espejo nos pasó de la aparición así de manos otra apareció una mano como que deslizó los dedos y yo lo limpiaba al espejo con vinagre porque el vinagre es como el alcohol para limpiar espejos y no salía y quien se bañaba y quedaba vapor aparecían las manos y si vos depende como estabas sentado y veías al trasluz el espejo seguían estando las manos ahí lo limpiaba lo limpiaba con alcohol con vinagre y nada y yo calculo que hará unos seis meses cinco meses dejó de aparecer eso que era no tengo la menor idea porque parecería como que no era de manera superficial como que era como que estaba impreso desde el lado de adentro no sé una cosa muy rara para explicar como que las manos estaban impresas del lado de adentro porque por del lado de afuera lo limpiaba lo limpiaba y no salía 11 27 84 10 73 me llamo Estefanía soy de una localidad chiquita de María Juana y bueno lamentablemente hace cuatro meses falleció mi papá fue internado en una clínica en Santa Fe y bueno por una mala no sé como decir como decirle de los doctores falleció y bueno y pasan cosas paranormales en la casa acá en el dormitorio donde yo estoy durmiendo porque ya la dejé dormir sola mi mamá yo dormía con ella en su habitación y bueno y nada digamos que yo me quedo tranquila porque siento que está mi papá todavía no se fue porque a mi viejo le arrebataron la vida no lo no lo anticoagularon en la operación y murió de una trombosis pulmonar y bueno y siento su presencia todavía no sacamos su ropa de ropero me golpea la puerta a la siesta porque yo soy muy dormilona y a él no le gustaba eso y bueno hará 15 días un sábado me quedé dormida y me desperté a 5 de la tarde y bueno me despertó golpeándome la puerta del ropero después se me había perdido la llave del baú no la encontraba fue una semana después que él ya había fallecido no la encontraba no la encontraba bloquea afuera en el patio no la encontraba bueno en el sillón bloqueé mire no estaba a los 5 minutos mi vieja sale afuera a ayudarme a buscar la llave del baúl y estaba en el sillón donde yo había buscado la llave estaba ahí y cosas por ejemplo a los 4 días mi mamá sacó el cajón de cuchillo porque mi viejo cuando lesionaba cuchillos los sacó del lugar de donde estaba donde él los dejó ahí lo puso en nuestro lugar y nos fuimos a acostar y bueno voló la pava voló el termo y mi vieja no me dijo nada y después de la tarde cuando nos levantamos me dice ¿sabe? el padre se enojó dice porque yo saqué los cuchillos de su lugar y los puso en otro lado y bueno a la siesta me levanté y siento voló la pava como que le dieron un manotazo de la cocina y el termo también lo encontré en el piso en el vincón después muchas cosas en el baño yo salí una noche al bar y bueno y volví mi vieja estaba llorando me dice tu padre estaba dice estaba en el baño le tiro el jabón líquido al piso pero digamos que yo no tengo miedo porque sé que es él mi mamá tampoco no le tiene miedo así que bueno y bueno yo no le tengo miedo yo le hablo ¿qué pasa? le digo ya me voy a levantar viejo porque yo a mi papá le decía viejo y una noche estaba cansada lloré 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 y bueno como que el cuerpo me sentía cansada y me golpeó la puerta y se cayó una bolsa y sentí que se cayó una bolsa de ropa arriba del ropero y prendo la luz y la bolsa no estaba y le digo déjame dormir viejo le digo estoy cansada por favor y apoyé la cabeza y me quedé dormida pero de esas cosas muchas muchas hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la noche paranormal 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 hola buenas noches Héctor feliz cumple te saludo desde San Juan el remisero el remisero loco de San Juan hace mucho te mandé un mensaje cuando estaba en Bebana así que contándote una historia pero bueno solamente te quería mandar un saludo enorme felicidades gracias loco felicidades por ese Martín Fiel gracias querido gracias amigo gracias 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 un saludo grande y vine ahí que hayan vuelto gracias loco gracias por estar ahí chao gracias saludo enorme de acá a San Juan Héctor gracias loco aguante San Juan che este viernes es la anteúltima noche pop porque este viernes hacemos noche pop el otro viernes hacemos noche pop y ya a partir de marzo noche paranormal de lunes a viernes pero este viernes si quieren venir a festejar mi cumple lo del planetario el sábado cancelado el viernes a la noche en la puerta de la radio Uriarti Nicaragua viernes a la noche en la puerta de la radio Uriarti Nicaragua los espero a todos los que quieran venir a disfrutar la noche pop esto es en serio si a festejar mi cumple loco no hace falta que traigan ningún regalo ya con su presencia para mi es un montón es un regalo del alma Uriarti Nicaragua Uriarti Nicaragua los espero este viernes a las 9 de la noche para la noche de la pop bienvenida maquinando a la Argentina ¿cómo andamos? muchas gracias bien vos bien ¿cómo pasas? ahora me vas a contar cómo pasaste pero para hay más gente ahí que dicen adelante pasense esta es la historia real de Héctor el viagrero Rossi en primera persona que no se diga Héctor lo sabe todo el mundo ¿qué me importa a mí? que yo les cuento toda la verdad toda la realidad llegó la colita olvidate ¿qué llegó? ahí la colita tu colita uy como me gusta regoloso sí me encanta ¿está tiernita? sí sí déjame ver colita con papas hay que verla colita con papas es el menú de esta noche de Héctor locutor ok y como solo y duermo solo oh colita con papas chicos se está rozando la colita por el pecho a ver esa colita esa colita la perita uy esa colita a ver Rossi ay arranco Chayane tú me doy asco yo mismo ay esa colita esa colita si es un boludo encima tu tono Héctor a ver esa colita a ver esa colita porque además tengo que decir algo una tinta un aroma para que voy a hacer una historia porque tengo tengo muy en claro que si solo están escuchando la radio van a ver una cosa y si luego van a mis historias de Instagram vean otra van a ver otra cosa arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok lo que más me gusta a mí porque la colita la colita es sagrada y hay una una instancia cuando vos estás cerca de la colita o cuando la colita se te acerca porque a veces la colita es la que se te acerca se te acerca a vos obvio es perigüeña que todavía no la conoces entonces el descubrir la colita es como una a ver a ver a ver uy Dios mira esa colita a ver por favor que la gente entre al Instagram ya de Héctor me dejas que la huelo un poquito ay no es fuertísimo esto esa colita nos van a sacar del aire me encanta bueno la acabo de subir arroba Héctor locutor ok porque es una colita con papas que miren la colita con papas de enfrente me encanta es mechada es mechada y te quedaste sin el vacío que comimos la mona y yo hoy me dejaron con un vacío enorme en el estómago como está Héctor estoy en mi mejor momento podemos agradecer a quien a quien a las empanadas de mi hubo Sergio punto y aparte la colita damos vuelta la página no agradecemos a la colita gracias a Sergio de mi gusto aplausos a Sergio por las empanadas espectaculares que nos mandó vacío y provolone la de jamón y quesona de verdura con queso riquísima yo me las llevo las empanadas quedan intactas las cajas tengo el ritual de frizar empanadas de mi gusto no no quedan intactas yo me he comido no alguien se comió mentira que te comiste después el plato me lo clavamos si bueno pero las de mi gusto no se pueden dejar pasar oles la empanadita y eso también eso la de verdura está muy buena la de carne cortada cuchillo está espectacular yo me comí una de jamón y queso y la de matambre te recomiendo también bueno me las voy a frizar porque después el fin de semana se ve como te salva la de mi gusto con el calorito te calentas un poquito de pileta así volvés el otro día fue mi cumpleaños a la casa de mi hermana que llevo panas de mi gusto congeladas en el horno quedan como cuando le das un golpe de horno a las de mi gusto buenísima que hemos recalentado me encanta bueno de que querías hablar en tu programa no no tenía tema no tenías nada de tema se me acaba de ocurrir algo para la radio te ya aprendes como si trajera el tema me encanta se me acaba de ocurrir algo un juego dale me encanta la gente tiene que adivinar cual es el objeto que tengo en la mano y yo solamente voy a voy a darles el sonido del objeto que tengo en mis manos pero les tenemos que dar pinta es bueno campañolo como operador me doy cuenta a veces no me doy cuenta lo bueno que es ¿sabes cuando me doy cuenta lo bueno que es campañolo cuando no viene? ex a ver bueno parece palo ¿te gustó la cortineta? no pero no por vos digo y tampoco por los compañeros pero cuando no viene me doy cuenta la diferencia no porque él te tiene recalado no me encanta ¿viste lo que dije? yo no le había dicho que hacer tiene cortina de juego la tiene la tiene atada la tiene atada ¿qué es esto? ¿qué será? pero demos pistas tienen que mandar un tienen que mandar un mensaje ahora mismo yo tengo una pista ¿tienes el whatsapp paranormal ahí? no tengo el mío el tuyo dalo tu teléfono al aire así la gente te manda 15 6 no escucharon por Instagram Héctor Locutor OK Héctor Locutor OK por privado ¿cuál es el objeto que tengo en la mano? arroba Héctor Locutor OK pista pista es de varios colores Mona no sé qué decir ¿sabes qué? yo tengo otra es redondo para yo lo atribuyo arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK es ¿qué tengo en la mano? ¿de qué material es? ¿podemos preguntar? ¿qué sería? ¿de qué material es? ¿es dulce? pregunta Romina sí sí ah pero yo no lo quería decir porque es muy ya se ¿pero qué es? Darío a ver a ver Darío preservativo no tan cerca un caramelo pico dulce dice Sirenita no un pico dulce dice el turco no ¿qué tengo en la mano? arroba Héctor Locutor OK es dulce gran pista a ver multicolor ¿qué es? ¿está envuelto Héctor? ¿sabés que hay un mantecol no ropa interior hecha de eso él la probó no ¿vos probaste la ropa interior hecha de eso? es rico pero no te agarra un pico de glucemia de glucemia no viagramas todos ya olvidate tengo la escucha ¿sabés cómo le quedan los ojos a Héctor? maestro algo así ¿sabés cómo me quedan? escúchame los ojos ¿qué más? es largo mediano pequeño ¿sabés cómo le quedan los ojos a la otra persona? es cortita escúchame ¿cómo? es corta es cortita pero no por eso menos es un caramelo media hora no es un caramelo media hora arroba Héctor Locutor Gay es un objeto ¿son varios objetos o un objeto? es un objeto son varios objetos son gomitas no son rocklets no no voy a hacer voy a darles una ayuda generando una acción con el objeto larga la fa 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 arroba Héctor Locutor Gay voy a poner ¿que te filme? no necesito otro micrófono para un cacho no, no porque en uno tengo que hablar y en el otro voy a ir a ver el sonido para a ver le pido a Campagnolo que abra el otro micrófono porque voy a ahí está ¿se escucha el sonido del objeto? sí voy a hacer algo con el objeto que tengo y tienen que adivinar ¿qué es? ¿bien? y va bien dos tres voy a hacer algo a ver tienen que adivinar ¿qué es? ¿qué es el objeto que tenía en la mano pero yo no lo tengo? dados sonados sonados a ver ¿me das una? sí abrí la boca en boca en boca en boca cuidado los dientes que son falsos no, soy muy malo haciendo esto ¿me animo? la cara que hace la cara que hace aparte no bueno entonces dale una pista a la gente ¿qué cara? Macarena ¿sabores? ¿tiene sabor? Mogul dice no Mariela Pizano ¿tiene sabor? no Albi dice Rocklets no ¿qué haces papá? feliz cumpleaños tenés un pirulín en la mano cabellón a ver la mona pues yo también voy a yo tengo dientes falsos así que hago otro sonido ay si le rompen en todo ya me muero no, muerdo con la muela escuchen escuchen ay Dios estamos haciendo ASMR que son sonidos tiene la textura de una pared digamos sí yo no entiendo como te puedo o una tiza un paragüita yo estoy fascinada a ver no me gustan uh que hace otro ruido los dientes de la mona confites no no paren muerdo yo un turrón dale muerdo yo a ver le sale a milipili bueno se escucha retrito que remudo el de Maca no porque ya lo va bien un marroc el turrón no bueno ruidito no chicos es crocante es crocante un bonobon un bonobon no no es de chocolate es otra pista no es de chocolate te lo regalaron por San Valentín a quién se lo regalaron a mí a mí te lo regaló un famoso cantante me lo regaló un famoso cantante y es por San Valentín que empieza con Cristian y termina con Castro ganó sirenita ¿qué dijo sirenita? Bianca González están comiendo pastillitas tipo la yapa sí espectacular espectacular este contenido me encantó no sé con qué se paga a partir de mañana esto lo tenemos que hacer todos los días adivine el objeto pero el chiste es que adivine el objeto que manden cositas y lo tenemos que comer aunque no se coma cualquier cosa te lleva a la boca ahora hay un tiktok es por el público ah bueno ven la hora que se te canta y ya fuera de hora mirá las locuras que tenemos que hacer para esperarlo a Gustavo con la colita en la mesa ay te volvió a traer la yerba ay sí porque ayer se la llevó con la bolsita Héctor hay un tiktok que está de moda es la abuela polola te digo la verdad no me traje un paquete de yerba Gustavo Balban no porque ayer lo rompí lo rompí y me dijo te lo guardo mañana te lo traigo así que en bolsita traigo dicen bueno ya no tenemos que ir nosotros hicimos toda la payasada la hicimos para bancarte a vos Gustavo bueno te rompiste la muela en vivo quería escuchar eso como te rompiste la muela en vivo no 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 esto puedo masticar un caño querido caño escape apa eso tiene un doble sentido circonio es esto de verdad me salió un departamento yo me puse el mismo escuchame te acordás que hablábamos el día de la fiesta esto viejo escucha que es la cadera en la cadera que material en la cadera no tengo nada esto viejo ahora vamos querés ver que tengo el escroto a ver escucha bueno pero también como el jueguito hay que probarlo escucha nos quedamos sin tiempo vieron que rápido me soy muy cómico increíble muy cómico no pero vamos a liberarlo a Campaniolo y además te digo la verdad me quedaría de mil amores pero punto uno no se le punto dos tengo la colita que me está latiendo se está esperando que no se te enfríe esto mirate querés solarme la colita un ratito a ver ole 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 y da tu veredicto como está mi colita que rico somos inclusive y deconstruidos pero es muy fuerte todo por adelante por favor mañana nos vemos gracias por venir mañana que programa se hace de la negra la mona pop póngale la mona pop y venía a ser de la negra estaría re bueno se le doy una idea a los directores de la radio y después no se hizo nunca y es una idea que tengo desde siempre que miedo lo digo en serio a ver para mí una buena estrategia en función de que la gente escuche la radio la pop 115 sería un día en particular es más ya estoy ocurriendo se me está ocurriendo la artística tal día la pop se volvió loca hacemos un intercambio de conductores entonces yo voy a conducir la negra pop la negra conduce la noche paranormal el listor conduce el Luisito Piñeiro la trasnoche chicos la trasnoche bueno pero pará ¿no estaría bueno? sí pero este sería el formato para mí con la onda de cada programa todo el equipo del programa solo cambia el conductor no 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 todo el equipo hace el otro programa pero hace el programa que le toca no el que hace siempre por ejemplo si a mí me tocara hacer la negra pop vamos nosotros a hacer la negra pop no hacemos nada de la noche paranormal no no hacemos la negra pop si le toca a la negra venir la negra el árabe o esturce hacen la noche paranormal vamos a hacer esturce ya va de la barbie no no me parece es una idea genial lo tiro lo tiro al aire te pagan muy poco para estar haciendo hasta así lo tiro al aire lo tiro al aire porque me parece que está buenísimo entonces tal día tal programación todo mezclado me gustaría estar en la mañana la negra pop me gustaría hacer el de petinando y vos Gusti ¿qué programa? la trasnoche no no escuchame cualquier programa cambias con listorti cambio con listorti listo me encanta listorti bueno listo listorti todo claro mañana entonces nos vemos nos vemos como siempre en el mismo canal mañana Maka tenés que venir bueno voy a venir no ¿qué estás haciendo? bueno muy bien escuchame menos mal que no fumás de lo otro escuchame es un pedo natural gracias Gustavo por venir básicamente es un edificio mañana traigo no aprecian el arte efectos en vivo no aprecian el arte efectos en vivo porque hay oyentes que a veces escuchan que están haciendo esto cuando salen en vivo como ese a ver no escúchame nos despedimos con una ronda de efectos con la boca y la gente tiene que adivinar cuál es el sonido que hacemos a lo McFantown ¿se acuerdan de McFantown? no yo soy muy joven vamos para la guerra vienen en el helicóptero ahí vamos Capitán me sale igual me sale igual sale igual no yo rompo el hielo y lo muestro ahora un efecto puede ser un objeto un animal una máquina un sonido del cuerpo humano mona la señora que hizo que vio los duendes que vio un perrito un perrito era un perrito a ver un poco más pero un perro que le están apretando el huevo y bueno chicos hazlo el olfatido un tipo chanchito tenía un poquito de mosquilla ¿sabes? Gustavo yo te hago el descorcho de una sidra ahí está mirá ¿sabes? Gracias. Gracias.